Creo que ahora sí, señores Creo que ahora sí Creo que ahora sí O sea, qué cagada Se me cayó el stream, loco ¿Qué es lo que es el tipo de cielo? Ahora sí, ahora sí Se me cayó el stream, loco Se me cayó el stream A ver, pero a que llegue la gente, loco Se me cayó el stream Qué cagada Habíamos como 40 personas ya, loco Qué maldita mierda ¿Qué es lo que es el stream? ¿Qué es lo que es el stream? Estamos ready Nada más estoy esperando que llegue la gente, loco Vamos a esperar que llegue la gente, muchachos Vamos a esperar que llegue la gente ¿Qué es lo que es el stream? O sea, éramos como 40 personas ya, loco Y se me cayó el stream Tuve que abrir este nuevo No sé si es que la gente se quedó Guilla ya José S. se ha suscrito Dice Bienvenido al canal hermanito Bienvenido al canal Bienvenido al canal Y déjeme su like de una vez No venga aquí Que usted se va a suscribir Y me va a ver Y que un minuto y medio Y se va a ir Suscríbase al canal Y dé like Bueno, ya te suscribiste Dé su like Dé su like O sea, el cabrera Dímelo ¿Qué es lo que es? Roderick Llegando también Roderick Dímelo Manín Ya que cagada Con este stream Es que no se escuchaba El gameplay Loco El gameplay No se escuchaba Entonces tuve que cerrar El stream Pero se me jodió Tuve que volver A abrir otro Ya yo No, pero a que llegue la gente Nada más Hoy vamos a grindear Señores Grindeo serio Está llegando Está llegando la gente Está llegando la gente Está llegando la gente Está llegando la gente Se me cayó el stream Loco Se me cayó el stream Discúlpenme por esa Loco Discúlpenme Ustedes saben que soy nuevo Y estoy aprendiendo Discúlpenme Loco Buenas tardes Brother Steven Vázquez Así me gusta la gente Así me gusta la gente La gente Aquí somos puros Chicos serios Loco Chicos serios Chicos serios No saben aquí Que es lo que es Yo hay ni Que es lo que es Maní Buenas tardes Buenos días Sean serios Dímelo Nico Nico Chucha Yo creo que no lo puede ser En el stream Nico Mishi Nico Mishi Nico Mishi El man de los Michis Disculpen señores Loco Ya éramos bastante Estábamos casi en 50 personas Pero se me cayó el stream Para los que no saben Disculpen loco Se me cayó el stream Tuve que abrir otro No pude reabrir el stream Que ya estaba Mala mía Mala mía Se me escapa de mis manos Dímelo William William Habla claro Que eso pa Te han salido cartas buenas Ok Yo tengo un par de Miren ayer Yo estaba Haciendo el stream Con ustedes aquí Tarde en la noche Dije que iba a abrir los packs Pero no los abrí Se me olvidó Pero es que tengo muy poquito Todavía Tengo 12 15 packs Nada más Ahí a mí no me va a salir nada Y yo no sé si ustedes han dado cuenta Y me voy a atrever a decirlo Pero yo creo que este año Es como más duro conseguir stops Chucha Yo siento que yo he jugado ya Como 9-10 horas Y yo creo que yo nada más Me he hecho como 9000 stops Yo lo hallo como más difícil Y como que no me han dado tantos packs Y no sé si se dieron cuenta Los que tienen el huevo pues Que ahora los momentos ¿Dónde chucha tan los momentos aquí? Del Team Affinity Los momentos que ya los hice ayer Grindeando Después que se acabó el stream Ahora los momentos no son tan fáciles Los momentos son más difíciles Ya no es como antes Que uno lo hacía rapidito Ya no tanto Porque yo me acuerdo que yo vi uno Que era en Hall of Fame Era aquí Era el de Paul's Kings Era el de Paul's Kings En este Team Affinity De Paul's Kings Chucha ¿Dónde está esa vaina? Yo vi un Team Affinity Que era Que era en Hall of Fame O yo estoy loco No, yo no estoy loco Ni verga Eso yo lo vi Yo no voy a quedar aquí como un loco ¿Era este? Ah, era este El del programa este El Spring Breakout Hay un momento Que es en Hall of Fame Ya los momentos No son tan fáciles Aquí se los voy a enseñar Miren, ve Este Este De este programa De este programa El del Spring Break Este momento Es en Hall of Fame Eso yo no lo había visto No lo había visto Nada más en el Stream Program Samuel Alonso Desde Alemania Dice Mierda manito Usted está bien lejos Pero apoyando Así que se le agradece Félix Bautista Dice William He abierto sobre De 40 packs No me digas que compraste packs No me digas Que compraste packs Si El mapa de Estados Unidos Me da Me da Buenos packs Lo que pasa es que Para ese mapa Necesito un equipo Mejor Para poder hacerlo más rápido Para poder jugar en All Star O en Hall of Fame Pero con este equipito Que yo tengo ahorita Manito Yo no he sacado nada Yo Nada más tengo 15 packs Y no me salió Ni un diamante De como compré el juego Y que con acceso Anticipado Abrí como 30 packs Pero no me salió Nadie Dice que Little Man Gastó 600 dólares En packs Y le salieron Solo 9 diamantes Que te puedo decir Manito Ojalá yo pudiera Gastarme eso En packs Ojalá Yo me gasto 600 dólares Y mi mujer me mata Ustedes saben Que a mi la loba Me echa de mi casa Ustedes lo saben La loba no anda en cuento La loba no anda jugando Es un moment extreme Ese de skins Así mismo No, no he comprado packs Gracias hermano Para mi pack mental Gracias El profesor compró 500 dólares en packs Algún día muchacho Algún día Si seguimos así como vamos Poco a poco A mi ritmo Con su apoyo Como lo han hecho Todo este tiempo A eso vamos a llegar Confían en mi A eso vamos a llegar A llegar el día En donde yo voy a comprar Mi juego Y voy a meter Mis 500 palos Voy a sacar mis packs Algún día Vamos a lograr eso Para lo que se perdieron El stream de anoche El stream de anoche Fue mi mejor stream En lo que llevo De youtube Si no lo vieron Se los recomiendo Ayer nos cagamos De la risa Mientras yo grandeaba Hablamos de todo De béisbol Hablé hasta de mi infancia Hablé Por qué odio a los yanquis Por qué le voy a los astros Mi jugador favorito De Panamá Saqué mis consolas Hablamos de las consolas Que yo había tenido Ayer fue El mejor stream Que yo he hecho Fue anoche Si se lo perdieron Tienen que ir a verlo A lo que tenga 100 mil suscriptores Compras 500 Ojalá Dios quiera Dios quiera Dios quiera Bueno Voy a seguir Con mi grind Quiero terminar Empecé El Team Affinity Porque se me había olvidado Que este programa No lo había terminado Y yo quiero Estas cartas Quiero estas cartas Para jugar A ese Nation El mapa De Estados Unidos Que ese mapa De Conquest Te da Bastantes stops No Perdón Te da bastantes packs Quiero hacerlo Ya terminé los momentos Y me faltan las misiones Con estos ahuevados Y terminamos Pero yo creo que Yo estaba haciendo Un mapa De Team Affinity Me parece Yo estaba haciendo Un Conquest De Team Affinity Me parece Si yo estaba haciendo Este mapa Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Yo no se Yo siento En este tiempo Que he jugado Que Como que el grind Esta mas duro No se porque Lo siento como mas Difícil Como que me cuesta Mas conseguir Car Packs No se Puede ser Puede que tengo Poco tiempo jugando Y estoy hablando A huevazón Pero Es mi parecer Es mi parecer Quiero que sepan Que ayer Ayer estaba usando La cámara esa De que es Traison 2 Pero no me fue muy bien Miren No me fue muy bien No le estaba haciendo Buen contacto a la bola Así que volví a la cámara Que siempre he utilizado Que es Strike Zone No le estaba No le estaba haciendo Buen contacto a la bola ¿Ha pitchado con Peter Zurdo? Si pero acuérdense Que yo no uso Pinpoint Acuérdense que yo Si viaje a escuela Yo uso El mirror Yo no uso Pinpoint Así que yo creo Que eso a mi no me afecta A mi no me afecta Eso Steven Vásquez Gracias hermano De corazón Que bonito comentario Gracias manito De verdad Gracias Gracias y bienvenido Al canal hermano Y espero que te disfrute Los videos Y espero cumplir Con tus expectativas Como creador De contenido De verdad Gracias mano Gracias Dímelo Sergio Dímelo México en la casa México en la casa Ya no tenamos más En el otro stream Loco Pero Debe ser que la gente Se enojo Y se fue Loco Debe ser que la gente Se enojo Y se fue Eso es doble Por lo menos Ese Ah no Ese no es Yo pensé Que ese es Anthony Santander Que monitor uso Uso un Asus 2K Uso yo Asus 2K Verga Este más tiene Tiene buen swing Loco Quien es este man Termar Jackson Termar Johnson Tiene buen swing Este man Hey Y ahora que han empezado A jugar Que carta les ha gustado Que carta les ha parecido Buena Dímelo VIKING O sea VIKING Te perdiste el stream Ayer Loco Tremendo stream Ayer Te lo perdiste Que carta les ha gustado De las que han usado El que tiene el juego Que me diga Para ver si las tengo Y las uso Boris Luis Corral Saludos hermanito Buenas tardes Así me gustan No Pelado Educado Loco Puro pelado Educado Puros chicos Educados Enseñame La carta De Guerrero Senior Por favor Es la misma Del año pasado La que yo tengo No Yo ni la tengo Creo que la que está Ahorita ahí En el mercado Es la Tekashi Es la misma Del año pasado Que es nivel 90 Creo 90 91 No me acuerdo Es el Viking Que está esperando Que tenga El Game Pass Si Ayer en el stream Me enteré De la gente Que está Hay mucha gente Como tú Está esperando Un juego Que salga Para comprarlo En el Game Pass Buenas tardes Señor Adrián Buenas tardes Mickey Mantle Chucha Manito Pero tú me estás Hablando una carta Que está Fuera de mis Posibilidades De tener Ahorita mismo Fuera de mi Capacidad monetaria Dice Reggie Que me empezó A ver Desde el debut De Derek Jeter Eso fue hace rato Manito Pero gracias hermano Gracias por el apoyo Manito Gracias loco El hermano de Acuña Luis Ángel Acuña Hay que probarlo Para ver Hay que probarlo A ese Luis Ángel Que no Que no le escanearon La cara By the way No le escanearon La cara Tiene una cara De otro man Que no es Luis Ángel Acuña Voy a tener que probar Ese Luis Ángel William Dime que carta Has usado Que te ha llamado La atención A mi ninguna Por ahora Ninguna Ninguna Me ha llamado La atención Jimmy Rollins Pero manito Jimmy Rollins Yo no puedo creer Que haya Hay gente Que ya tiene A Jimmy Rollins Increíble Increíble Hay gente Que ya tiene A Jimmy Rollins Cuántas horas Esos manes Han metido De juego Ya tienen que haber Metido como 26 30 24 30 Hora de juego Para poder sacar Jimmy Rollins Jimmy Rollins Está al final Del programa Clase de animales Lo que ya tiene A Jimmy Rollins Bueno William no me extraña William yo sé Que la otra semana Seguro tiene A Jimmy Rollins Seguro James Wood Y Dylan Seas No ese es Dylan ¿Cómo se llama ese Dylan Cruz Dylan Cruz Hay que probar Ese James Wood Y Dylan Cruz Viste es imposible Tener a Jimmy Rollins Eso es lo que yo decía Yo chucha Se mantiene A Jimmy Rollins Boston Ahorita busco Lo tuyo hermano Tengo que salir Del juego Y te ayudo Con eso Acuérdame Apenas salgo Del juego Me acuerdas Apenas salgo De este juego Me acuerdas No te voy a fallar Es imposible Eso es lo que yo decía Yo chucha La gente ya tiene A Jimmy Rollins ¿Cuántas horas Ha metido el juego? 30 Increíble Si tienen a Jimmy Rollins Ya Ni Little Man Yo creo que tiene A Jimmy Rollins El enfermo De JX No sé quién es Se tiró 24 horas En vivo Yo hago esa vaina Y me botan De mi casa Manito Me botan De la casa Ya no me importa Si ya va 5 a 0 Señores Señores no se olviden De dejar el like Al stream Por favor Si van a venir Si van a quedar 5 minutos Dejen su like Por favor Eso ayuda Al canal Y ayuda A este stream Para que Youtube Lo siga recomendando Y la gente Y la gente se mete Al stream Dejen su like Tengo un barribón Si no quiero perder Lo dice Tranquilo manito Apenas salgo El juego Me acuerda Y te digo Cómo subirlo A la nube Dice Cesar Pero una pregunta A Boston Usa Team El suscriptor Que me está pidiendo Que lo ayude A lo del jugador Tú quieres subir Ah Barribón Ya No he dicho nada No he dicho nada Yo pensé que era un jugador De Road to D Show Eso no se puede Pero Barribón Si Miren El comentario De Alexis Triunfo Él tiene toda la razón Cuando llegas A 100.000 de experiencia El juego Ya no te deja Tener más experiencia Y te bloquea La experiencia que ganas Tienes que esperar A mi una vez me pasó eso Jugando Road to D Show el año pasado Para grindar Y que para conseguir stops Y para vender Todos los packs Me pasó eso Se me bloqueó Y creo que tuve que esperar 7 horas Si no me equivoco Fueron 7 horas O sea Ese es el mismo juego Diciéndote Señor Tiene que parar de jugar Hasta cuando va a jugar Usted tiene que dormir Él tiene razón Ya ha visto como suena El bate de Gibson Se me hace muy exagerado En mi opinión Debería ser solo En el perfect perfect Que Gibson hermano El bate de Gibson Instruyeme Instruyeme Porque no se lo que estas hablando No se a que te refieres Mira Yo creo que este año A Correa Le cambiaron el swing Yo creo que le cambiaron el swing Porque siento que Batea más Las cartas de Correa Nunca han tenido Lastimosamente Buen swing Pero yo creo Que este año Que este año Yo creo que este año Le cambiaron el swing A él Me parece Un man nuevo De las Negro Leagues Voy a tener que Voy a tener que verlo Eso también tengo que hacerlo Tengo que hacer eso Los storylines Para sacar esas cartas Eso tengo que hacerlo también Verga Este man me la puso En la esquina Ya lo subí a la nube Y lo descargué Pero como hago para cogerlo Y donde estará Es solo eso Yo te espero como amigo Mierda Ahí si me complicaste Manito Yo pensé que nada más era Subirlo y bajarlo de la nube Pero eso que me estas diciendo No estoy seguro Seguro aquí alguien sabe El comentario de Boston Boston USA Team Alguien lo puede ayudar Más escandaloso el contacto Cuando hace Más escandaloso el El batazo Tucha parece que la CPU Tira en ping Ponga así mismo Me parece que no Me parece Creo que puedo saber Cómo meterlo Déjame ver Déjame ver ahora que salgo Cómo hace para Para sacar ese man Si ya lo subiste a la nube Tú debes tener ese jugador ahí ya Debes tenerlo Si está la nube Si es que él dice Que él lo descargó Pero no sabe Cómo ponerlo Yo creo que tienes Que hacer el cambio Como si estuvieras Haciendo un cambio Del roster Y lo metes Al equipo que tú quieres No, no es para Road to the show Es un jugador creado De eso que la gente crea Dice que Barry Bonds Sale Rodríguez Y tú lo descargas Tú lo descargas En el roster Y lo puedes usar Para jugar a franchise Tengo que hacer Punto con estos manes De la liga americana Y se me había olvidado Voy a ver Voy a ver Voy a ver Si puedo hacer eso Que no me acuerdo Loco Pauling is a habit Nunca está mal Mira, yo creo Hermano Que si ya tú Lo descargas Te vas a Roster control Roster control Coge el equipo Player movement Y si no me equivoco Eso está En free agents En agentes libres Y lo buscas Aquí en agentes libres Y lo pasas Para el equipo Que tú quieras Si no me equivoco Es así Si no me equivoco Es así Si, o sea Yo sé El jugador Crea es del 2023 Pero si tú Lo descargas De la nube Ya tú lo bajas A este juego Tienes que buscarlo Si ya lo bajaste Si es verdad Que ya lo descargaste Tienes que buscarlo En player movement Buscas el equipo Que tú quieres Y te vas a free agents Agentes libres Y dale Para abajo Hasta que lo encuentres Él tiene que aparecer aquí Te tiene que aparecer aquí En free agents Te debe aparecer ahí ¿Cómo voy en el programa ese? Quiero un momentito Como ese programa Que antes se me olvidó Chawiland Ya tú sacaste A Dylan A Dylan Cruz Friend Ya a James Wood Mierda Manito Usted la ha metido duro Este juego Duro Duro La ha metido Este juego Catchers Primera base Segunda base Y shortstop Y shortstop Catchers Primera base Segunda y short Me voy a poner Somane de primer bate Catchers Primera base Segunda Y short Y shortstop Pero puede ser Con cualquiera Déjenme ver si eso puede ser Con cualquier shortstop Sí Sí Con cualquier shortstop Vamos bien Vamos bien Vamos bien Y así vamos terminando El Team Affinity A medida que voy haciendo Esas misiones Voy terminando El Team Affinity Lo saqué ahorita Dice William Verga Criminal Hermanito Criminal Botón busca tu nombre En el bold Y ahí debería estar Sí Es que ya lo descargó Él me dijo Que ya lo descargó El tema Es que no lo encuentran Pero yo creo Que si buscan En la agencia libre Cuando pueda hacer Los movimientos Ahí le debe salir Ahí le debe salir Le debe salir Ahí hermano Ya tengo ese swing Adelantado Loco Ya que la bola Va muy lento Todavía no he cogido Timing Loco Todavía me siento Fuera de ritmo Eso fue suerte Eso fue porque Fue por todo el medio Ey ahora dígame de nuevo Y disculpen la molestia Si se escucha la música Estoy traumado con eso No quiero que haya Un silencio incómodo Ahorita la música paró Pero ahorita vuelve a sonar Si se escucha muy alta O que es lo que es O muy bajita Es que ahorita no se oye Déjeme Adelantar Ahora si Ahí se debe escuchar No Baja el PCI Loco Va a usar a Tony Stone Bueno Yo cogí a Tony Stone En uno de los packs Que me dieron Así que Yo pienso usarlo Cuando juegue en Run Season Creo que voy a usar Esa es la mamichula Hay que usar la mamichula Ok Gracias hermano Gracias Ahora si se escucha Le subí el volumen Un poquito Si está muy alto Me dicen Si está muy alto Me dicen Cristian Jelic A este man Hay mucha gente Que le gusta a este man Yo nunca he usado A Cristian Jelic Porque en la vida real No me gusta Entonces nunca lo he usado Pero hay gente Que le encanta Le encanta La carta de Cristian Jelic Como si estuviese me viendo Y yo con un ascensor O sea Pero es que esa es la música Sin copyright Manito Y esa es una música Agradable Esa música A nadie le molesta A nadie le molesta Ese tipo de música Es nada más Para que no haya Ese silencio en verga No, no, no Porque esta música Es libre de copyright Esta música Es libre de copyright Eh chucha Pero este hermano Se poncha Cógelo La música De los supermercados Ojalá se pudiera poner música Sin que me cayera copyright Señores Aquí yo estuviera Poniendo Plena Reggaetón Y demencia Resident Evil 4 No Ese DLC No lo compré Ese DLC No lo compré Me dio pereza En verdad Yo sé que es bueno Pero me dio pereza Comprarlo Ahí verdad Que Joey Galo Se fue para Washington Verga Ese es el verdadero Joey Galo Es el mentado Capitán Ponche Compa Ese si es el verdadero El verdadero Capitán Ponche De verdad Increíble Como ese man Unas temporadas Metió Arriba de 30 Jornrones Creo que el una temporada Metió 40 y pico Jornrones Y de la noche A la mañana Ese man Un muerto Loco Un muerto Increíble Igual que Javi Baez Javi Baez Yo no sé Qué chucha le pasa A Javi Baez Loco Ustedes qué opinan De Javi Baez Qué le pasó Yo creo que me comenten Aquí Qué ustedes creen Que le pasó Ojalá Voy a poder De ella Qué ustedes creen Que le pasó A Javi Baez Yo opino Que él Se fue para Detroit Como por ese contrato Por plata Asumo Y él ahorita Está como Como desanimado Como que él Él sabe que Él está en un equipo Que Hay buenos pelados Hay buenos jóvenes Eso sí Pero yo siento Que Javi Baez Está como desanimado Como que él Como que juega Sin ganas Como que no tiene Motivación Para jugar Yo estaba viendo Hace poco Que en sprint training Le ha ido malísimo Pero malísimo Y yo chucha Pero este man Todavía sigue así Loco Y Javi Baez Era tremendo jugador Loco Es tremendo jugador Él no deja de serlo Pero yo siento Que él está como desmotivado Entonces Si él se quiere ir Para otro equipo ¿Quién le va a pagar Esa plata a él? Nadie se la va a pagar Es como Jan Carlos Tanto Los Yankees No se han podido Deshacer de él Porque nadie Lo quiere Compa Nadie quiere Pagar ese Pocotón de plata Dímelo Chopi Chamanito Está por Chiriquicha Hermano Usted siempre anda Viajando Yo quiero ser Como tú Yo de verdad Yo quisiera Ser como tú Te la pasas paseando Hermano Tío Me metí un honrón No Dice William Que es puertorriqueño Que después Del contrato Después de ese contrato Que consiguió Bajaron los números Se me desanimó Si es verdad Puede ser también Dice Eliezer Que el estadio De Detroit Tampoco lo ayuda Hermano Pero es que este man Este man Chucha Es que Este man No le hace Ni contacto A la bola Manito Este man Es ponche Y ponche Tengo entendido Que es uno De los peores Bateadores En MLB En cuanto a En cuanto a Swing and Miss O sea En cuanto a swing Y que falla Es uno de los peores O sea Que este man No le está haciendo Ni contacto A la bola Eso está raro Ah Está en la casa También está Pensé que estaba Paseando Manito Jonathan Echavarría Dímelo Maní Siempre activo Jonathan Echavarría Siempre está activo Hey Chucha Algo les iba a preguntar Yo y se me olvidó Loco Que quiero Ah Ya me acordé Los que tienen el juego ¿Qué cambios han visto Ustedes? Quiero que me digan ¿Han visto algún cambio? ¿Qué ven diferente Del juego? En mi opinión Yo veo todo igual Es exactamente El mismo juego Los cambios que hay Son muy pequeños En conclusión Ni un cambio grande Tiene el juego Ni un cambio grande O relevante Sigue siendo El mismo juego Con eso no quiero decir Que es malo Porque a mi Dicho me parece Un juego bien hecho ¿Que quiero cambios Significativos? Si ¿Que quiero una mejor gráfica? Si ¿Que quiero cartas nuevas? Si Que no quiero cartas recicladas No Pero Dicho es un buen juego Pero yo sinceramente No noto Ni un cambio grande Ni significativo Para mi es el mismo juego El mismo Pero quiero saber su opinión Sé que nada más Cambio el año No sé si está duro El juego Para mi es el mismo juego Es mi opinión Quiero que me den su opinión William Que es un consumidor De Dicho A mi me interesa mucho La crítica de William Porque William Crítica honesta Y sincera Porque William juega mucho William sabe mucho De este juego Ese más que ustedes ven a mi Aquí comentando Y que William El tiene mucha experiencia En este juego El le mete muchas horas El juega El nada más juega Dicho Entonces sabe mucho del juego Para mi no hay Ni un cambio grande Ni relevante Para mi es el mismo juego Sinceramente Vuelvo y repito Con eso no digo Que es un mal juego No es un mal juego Es el mismo Con diferentes menús Estoy de acuerdo El juego en español Sí Ya es hora hermano Ya es hora Dímelo Johnny Six Bueno hermano Este año Usted sabe que esa es Mi misión principal Todos los años Mi misión principal Es llevar a Borsiris Si Javivai Tuviera buenos números Pudiera irse a otro lado Dice Claro Es que si él tuviera Otro número A lo mejor otro equipo Coge ese contrato Pero nadie quiere Coger ese contrato Con esos números Es igual que Stanton Nadie quiere pagar Ese platal Con esa porquería De números Más fluido Yo no lo siento Yo lo siento igual Honestamente Yo lo siento igual Y en el fielding No hay nada Que me haya impresionado Todavía Ni una animación Que me haya impresionado Que yo diga Verga Esto está diferente Son cambios Para mí son cambios Pequeños Que no se notan Abel Mowre Dice Por eso no lo compré Saludos De la ciudad del sol Saludos hermanito En Xbox Series Dice que se ve Más fluido El mismo cuento De siempre Si Si El cabello La animación Del pelo Es diferente Si Esos son los cambios Pequeños Que yo digo Pero no hay Ni un cambio Relativamente Grande Que digamos Para mí no hay La animación Del pelo Es otra Claro Me imagino Que como metieron A la mujer Como metieron A una mujer El juego Se les ocurrió Hacer Road to the show Con mujeres Y si querían Hacer un Road to the show Con mujeres Tenían que mejorar El pelo Tenían que hacerlo Mejoraron la animación Del pelo Si pero Eso no es un cambio Grande Pienso yo Sucha hermano Tienes que conseguir Tu PC 5 Jorge Luis Tienes que conseguir Tu PC 5 No pasé el bate Ey Arbitro Madre loco Elvis Amudio Buenas tardes Salud hermano Buenas tardes Así me gusta Así me gusta El stream Lo veo bien Pero en antes Yo no sé Que me pasó Que el audio De la capturadora No me salía Loco No me salía El audio Del juego Y tuve que Reiniciar el stream Y el stream Se me cayó O sea No pude No pude Reiniciar el stream Que ya tenía hecho Tuve que abrir otro No sé por qué Me pasó eso Pero ya De ahí para adelante No me hago problema Manito Con esa bola Santander Lo que dice Alexis Triunfo Es verdad Eso lo dije ayer En mi stream También La nueva manera De tirar a las bases En Road to the Show Es una desgracia Hay que darle Una secuencia De botones No te gusta Esa secuencia Hermano A mi me pareció Interesante Mira Me pareció Interesante Pero no soy Un No soy consumidor De Road to the Show Por lo que veo Por lo que pienso Tu si lo eres Y no te gustó eso Así que Acepto tu opinión Acepto tu opinión Me falta el cachetón Definitivamente Estoy robando Para que me salga El cachetón Dani Rincón Buenas tardes Caballero Buenas tardes Caballero La secuencia Dice que Es como un combo De Mortal Kombat Por Dios que si Hay que hacerlo Oh En los Storylines También se hace La secuencia Ah Porque tienes que usar La hueva De Derek Jeter Viva ahí Por Chris Singleton And our entire Outstanding crew Here at MLB To show I'm John Chung And the back of the Watches I'm John Chung ¿Qué estoy jugando? Estoy grindeando Manito, grindeando, haciendo mapas de Conquest ¿Saben quién es la colección? La colección de los Live Series, la final, el gordito Asesino Para que lo sepa La colección de Live Series, la final, la recompensa Final, el gordito Asesino Para que tengan un norte Nada más, de quién es Ya saqué a James Wood, por lo menos El último, el último, es el gordito Asesino, ese es el final El último colección Juan Geraldino, dímelo Manin Me falta con Wood y Montgomery Bueno, Montgomery no lo tengo Y Wood si lo acabo de conseguir O sea, me falta Envasarme con correa Una sola vez y ya Termino Perdón Vamos a enseñar el colección al amigo Vamos a enseñar el colección al amigo Aquí está, ve El último Uno es Pedro Martínez El de la Nacional, creo Sí, el del americano Es Rafael Palmeiro Y el último, último El Fat Assassin Babe Ruth Que Lance y batea Para que sepa Este año el man Lance y batea Bueno, ya habían sacado cartas de él así Pero esta Creo que es una de las mejores Que han sacado de él Dice Danny Rincón Vicioso Hoy me salió O Tania Los packs ¿Qué me recomienda? Que lo venda O que no lo venda Manito Aquí El que mejor respuesta Te puede dar Eso que sabe Es William En mi opinión Yo pienso Que lo debes vender Véndelo Y lo compran La otra semana Porque la otra Si quieres Lo compran La otra semana Porque la otra semana Les explico más o menos Cómo funciona el mercado Yo no lo entiendo A la perfección Pero lo que sí sé Es que por ejemplo Ahorita mismo La cantidad de jugadores Que tiene Dishow No es tanta Como va a ser La otra semana Que ya todo el mundo Va a poder jugar el juego Dicho eso Como ahorita Hay poquita cantidad De demanda Por decirlo así El precio de él Va a bajar Va a estar En el precio Que está ahorita No Es así que funciona Esta mierda O es al revés Creo que es al revés Me parece que La otra semana No Creo que es así La otra semana Cuando haya mucha gente Creo William me corría Corrime si me equivoco La otra semana Cuando haya mucha gente Entonces Otani Entonces Otani va a bajar De precio Porque van a haber Muchas órdenes De Otani Para comprar Y para vender Entonces el precio De él va a bajar Ahorita mismo Lo puedes vender Porque ahorita Va a estar en un precio alto Porque son poquitos Los que hay Los que quieren comprarlo Entonces el precio Se mantiene El precio alto Te mantiene La otra semana Cuando ya haya Muchos más jugadores Toda esa gente Todo el mundo Va a abrir packs Y así como a ti Te salió Le va a salir A mucha más gente Y mucha gente Esa mucha gente Muchos lo van a vender O muchos lo van a querer comprar Entonces el precio De él va a bajar Así que Yo te recomiendo Porque así lo veo yo Lo vendes ahorita Y si quieres La otra semana Lo compras Y lo vas a comprar Más barato Esa diferencia de dinero Es la que te vas a quedar ganando Por haber sacado Otani Por haberlo vendido ahorita Y haberlo comprado La otra semana Dice William Que luego el 19 Tiende a bajar Ahora todos los precios Inflados Exactamente Es mejor vender ahora ¿Viste? Estoy de acuerdo con William Estoy de acuerdo con William Eso pasa Creo que eso pasa Por lo que acabo de explicar No Dice Alexi Que él piensa que subirá Yo creo que Él va a llegar El momento en que suba Pero eso va a ser Después que ya llegue Toda la gente Tienen que pasar Un par de semanas Pero la otra semana Exactamente Mira, míralo así La otra semana Como hay más gente Más gente va a abrir packs ¿Qué quiere decir Que se abran más packs? Que va a haber Más gente con Otani ¿Qué quiere decir Que haya más gente con Otani? Que más cartas Se van a vender Y se van a comprar O sea que el precio De él va a empezar A bajar Como en 3-4 semanas Entonces Él vuelve a subir el precio Creo que así funciona El mercado O sea Por ejemplo Yo Si a mí me sale Un diamante grande Ahorita mismo Yo lo vendo Y la otra semana Lo compro Cuando lo vea Más barato Lo compro Espero con paciencia Y lo compro Porque ¿De qué me sirve Coleccionarlo? No lo coleccionen Esperen Tengan paciencia Tengan paciencia Va a bajar Y luego va a subir Exacto Eso es lo que yo acabo de decir Estoy de acuerdo Así mismo es manito El 19 Tumbamos los servidores Chucha No me extraña No me extraña Que se cargue el servidor Otra semana Pedro Feliciano Dice que Desde Peyo Santurce Puerto Rico Respect manito Exactamente Este perro Casi me tumba El plato Es así como dice Elvis O sea Es como el mercado Es como la bolsa de valores Entre más piezas hay En el mercado Más bajo está el precio Demos un momentito Demos un momentito Nada más Demos un momentito Demos un momentito Demos un momentito Ahora sí Ahora sí Es como lo que estaba diciendo Comisario Es como la bolsa de valores Mientras más piezas hay En el mercado Más bajo está el precio Exacto Porque si la otra semana Llega más gente Quiere decir que más gente Va a tener cartas de Otani El precio de él va a bajar El precio sube Cuando no hay mucha demanda Cuando no hay El precio de la carta sube Cuando no mucha gente Las tiene Por eso que ustedes ven Ese Mike Trout Que sale en 99 Y esas cartas Pompía Caras En un momento del juego Un millón de stops 800 mil stops Porque no hay No mucha gente Las tiene Y no mucha gente Las vende Por eso sube el precio Mientras más gente Tenga la carta Más barato Va a estar el precio Dímelo Seki Dímelo Dímelo Seki Acaba de ver Dice Rey Que acaba de ver Un video de Little Man Y todo su equipo Diamond Banca Pitcher Y dos en relevitas Lo que pasa es que Little Man Les metió como 600 dólares En stops No 600 dólares En packs Creo que fue Creo que es lo mismo La vaina es que se gastó 600 dólares Comprando packs Chucha hermano Ojalá yo pudiera hacer eso Yo también estuviera lleno De diamantes Ustedes saben que mi contenido Es sin gastar dinero Mi contenido es El de los humildes Grandeando como un loco Sin gastar Ni un dólar Como todos los mortales Como la mayoría De los jugadores Porque no todo el mundo Puede hacer eso Yo no estoy diciendo Que eso sea malo Y yo tampoco estoy diciendo Que eso nunca lo voy a hacer A lo mejor algún día Dice yo venga Y me patrocine Y me diga Ey pilla Aquí hay tanto Y te voy a dar Para que compres packs Y crees contenido Bienvenido sea Bienvenido sea Porque eso Eso ahorra tiempo Pero por ahorita no Por ahorita yo soy Un mortal más Como ustedes Literal Cada carta Tiene una gráfica Que te dice Si va a subir o bajar El streamer del pueblo Loco Tú estás claro El streamer del pueblo Dímelo Pedrox Ahí está Pedrox Saludos al brother Saludos al brother Saludos al brother Ya me imagino Que te salió Trout Pedrox Trout Otani Cory Seeger Yo sé que a ti Te va bien en los packs A mí es el único Que me va mal A mí es el único Que ni un año Me sale Ni verga Me sale a mí Increíble Increíble Pero eso yo no juego Lotería Por eso que yo no juego Lotería Nunca compro Lotería Y ni juego Casino Tampoco Yo no Tengo suerte Para eso Willer y Donaldson Ah está bien Donaldson está bien Donaldson está bien Es un pitcher Que uno puede usar Ahorita mismo En run season Está bien Está bien He visto gente Que ha tenido más suerte Pero no te fue mal Para empezar No te fue mal A mí no me salió Ni uno Ni 85 Me salió a mí Brian Gill Dímelo Brian Gill Ya que porquería Ya que porquería es sweet Loco Ajo Pero picó Esa bola picó A mí ayer Ayer O antes de ayer Antes de ayer Viernes Ayer Creo que ayer Un seguidor por Instagram Me mandó que le salió Mike Trout Compa Mike Trout Y le salió otro gordo Creo que fue Mookie Betts No me acuerdo Si ese Donaldson Está bueno Ese Donaldson Está bueno Bueno Muy bueno Ese Donaldson El Chaka Streamer Está bueno ese nombre El Chaka Streamer Si loco Me mandó la foto Que le salió Trout Increíble A mí Nunca en mi vida Me ha salido Trout Ni en noviembre Diciembre Por allá Ya que esa carta Dice que no importan Nunca 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 me ha salido Trout Chucha Pero estoy adelantando Los suines Loco ¿Qué es lo que está pasando aquí? No Yo jamás te chifo Hermano Yo Yo usé al coche El año pasado Pero no me funcionó Loco Y este año Hay una carta Hay una carta De él por ahí Que nivel como 90 Reventa y uno Que no puedo usar ahorita Voy a hacer todo lo posible Por conseguir al coche Este año Todo lo posible Pausarlo aunque sea Al principio del juego Voy a hacer todo lo posible Por conseguirlo Voy pa' home No, no, no Quédate, quédate, quédate Pedro Feliciano Tienes razón Tienes razón Hermano Ese Para mí Ese fue Para mí El mejor contenido Fue el del clásico mundial El año pasado Era un contenido Era un contenido Que nadie se esperaba Muy buenas cartas Muy buen contenido Muy divertido Usar las cartas del clásico Muy divertido La mamichula Ahorita no está en el line up Porque estoy cumpliendo una misión Y tengo que usar unas cartas específicas La mamichula La mamichula hoy no está en el line up Pero ella En run season Ella va para la candela Cuando juguemos run season Ella va para la candela Krito Felguel Saludos manito Chico, el profe game Me gastó 500 Y no le salió nada En los packs Ni uno de los caros Se usa manito Que trastada Pero eso no importa Porque igual A él le salieron Bastantes cartas Para completar el collection Igual esos son stops Que tú tienes ahí Aunque no te salga Nada importante Esos son stops Que tú tienes Son cartas que tienes Este desgraciado Me sacó el hit Loco Para ti cuál es el pitcher Más difícil de darle hit Nolan Ryan o Randy Johnson Nolan Ryan manito Si ustedes siguen mi canal La gente que sigue mi canal Sabe cuál es mi dolor de huevo Estoy seguro Que aquí te lo van a decir Bueno ya te lo dije Pero Aquí mucha gente lo sabe Loco Mucha gente sabe Cuál es mi dolor de huevo Aquí De siempre Toda la vida Siempre ha sido Mi dolor de huevo Randy Johnson es duro Duro Pero yo le he pegado Pero yo le he pegado A Randy Johnson A Nolan Ryan no Creo que una sola vez A Nolan Ryan le peguí Fue en el Extreme Program Pero online Online Si mal no recuerdo Yo a Nolan Ryan No le puedo pegar Ahora cuando termino Antes de terminar el Extreme Hoy sí Que no me pase lo de ayer Porque ayer se me olvidó Antes que termine el Extreme Voy a abrir packs Si me acuerdan Antes que se acabe el Extreme Se los agradecería también Porque no quiero que me pase lo mismo de ayer Blake Snell Blake Snell es difícil también Y más cuando juega en Hall of Fame Si juega en Hall of Fame Blake Snell no es fácil Y no quiero ni saber en Legend Como debe ser En Legend En Legend casi todos los pitchers son duros Pero acá nosotros los mortales En Hall of Fame es duro Blake Snell es duro Si Blaynall es difícil ¡Ey! Este huevo ¿Por qué se quedó en segunda? Seguramente 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 en Transition Me voy a topar con Donaldson Donaldson el año pasado Fue en meta Fue en meta Fren Esa era una carta meta Pero a Donaldson Yo le pegué Donaldson es duro Pero yo le pegué a Donaldson A Nolan Ryan no Y a Randy Johnson también Son pitchers duros Pero yo les he pegado A Nolan Ryan no Yo hice un no-hitter En Ramp Complex En el chat brutal, manito Yo en mi vida He tirado unos hitters En The Show Jamás Jamás he tirado unos hitters He estado cerca Pero nunca lo he podido hacer Nunca A mí me tocó enfrentarme A Nolan Ryan El tipo era mil En Legend Mierda, manito No quiero ni saber No quiero ni saber Ustedes saben que yo en Legend no juego No llego a esos niveles todavía Yo no aguanto un resfriado en Legend En Legend me entran a palo Yo me acuerdo que el año pasado El año pasado Me parece que yo subí un video De Que el algoritmo Del Run Season Me machó con un man de mil Creo Si era un man de mil No sé por qué Ustedes saben que este algoritmo Es loco Me machó con un man de mil Y yo estaba como en 700 800 creo El man casi me hace unos hitters O sea Casi me voy al partido Sin meter hit Yo Yo Como en el octavo Metí un hit con el gordito asesino Me acuerdo Ese video dio risa Ese video tuvo bueno Y yo Chucha Cómo me van a poner a jugar Con este man Loco Esos manes son unos ridículos Porque uno les pide friendly quit Y los manes te dicen que no Ellos quieren jugar A ellos no les importa Y ellos cuando es así Que tú estás en mil Y juegas con alguien de 700 800 Yo creo que te dan como 3 puntos O sea Que es más el tiempo que pierdes jugando Que los puntos que ganas Adrián tiró uno con Randy Johnson Dice Brutal hermanito Brutal Yo nunca he podido tirar Unos giros en Run Season Es muy duro Loco Muy duro Verga este juego ha demorado Loco Porque Esos videos son Esos videos son una demencia Brian Así mismo Esos videos son una demencia Si rápido Este juego ha demorado mucho Ustedes saben lo que voy a hacer ahora Ya como que me aburrí De jugar con Voy a jugar los storylines Voy a jugar los storylines Con ustedes Para ver que tal es eso Lo único malo es que tengo que usar La hueva de Derek Gitter Pero voy a jugarlo Voy a jugarlo Se ve interesante Ahí recordamos algo de historia Y se aprende también Vamos a jugar esos storylines Desde ya les digo Les voy a preguntar ¿Qué storylines quieren que juegue? ¿El de los Yankees? ¿O el de la Negro Leagues? ¿Qué storylines quieren ver? ¿Negro Leagues? ¿O la basura de los Yankees? Joder la bola Santander Por amor a Dios Joder la bola Santander Vamos a ver ¿Cómo quedó el equipo ahora? Y me regalaron un pitcher Parece que me dieron un pitcher Ah no Lo subí a Parallel Parallel 1 A Parallel 1 Sí Vamos a ver Cómo voy en el programa Creo que ya me falta poco Sí Ya me faltan 29 puntos Con segunda base 3 hits Con primera base 5 trabases más Aquí son 3 8 total bases Ya me falta poco Con que completa esta 3 Termino la La vaina ya Ya me falta poco Conquest o Showdown Para los TAs O sea es que ya me aburrí De jugar Conquest Loco Están van a jugar Los storylines Es que yo ayer jugué Showdowns Miren que ya tengo Ya tengo Ya tengo un par de vouchers Ya tengo como 8 vouchers Creo que ¿Cuántos vouchers tengo? Tengo 8 ¿Cuántos te dan los vouchers aquí? 2.800 Y 10 Te dan 28.000 Te dan bastante Te dan bastante Con eso ya llegamos al primero De la americana Aquí si quiero a Correa Loco Aquí no estaba Correa Él debe estar en la del oeste A ver Y Corrata aquí en la del oeste Esta es la primera carta Que quiero sacar Loco Juega que? Villar No hombre hermano Yo no juego Villar Yo no juego Battle Royale Loco No juego Battle Royale Bueno vamos a jugar Los storylines Esa vaina no la he probado Por lo menos voy a probarla Con la de los ahuevaos Esto Aquí nos regalan cartas También así que Vamos a ver esta vaina New York Tengo miedo que me caiga El copyright con la música Sinceramente Así que voy a quitar esa vaina 1995 Welcome to the show 20 year old rookie Begins his hall of fame career And achieves The first of many milestones Ok Tenemos que usar la hueva oete En su debut Hay que meter un hit Vamos a meter un hit La música tiene copyright Yo sabía Lo Esta música también me da miedo Hey entonces Como juego Como juego esa vaina Ah skip Ok Josué Hiraldo Hermano Nunca es tarde Nunca es tarde Nunca es tarde Si alguien sabe Si esta música Tiene copyright No tiene que me diga Porque quité el video Por miedo Por miedo que me cayera El copyright Jamás me voy a cambiar Jamás One shot este año No lo voy a usar Para que sepan Por traicionero Yo voy a usar Hey yo voy a usar El coach Créeme que voy a usar El coach Créeme que yo lo voy a usar Dice choppy Que quiere que abra packs Bueno Vamos a abrir los packs Yo no los quería abrir todavía Porque tengo muy poquitos Pero vamos a abrir los packs Vamos a abrir los packs Vamos a ver si me sale algo Vamos a ver si me dan suerte Vamos a ver si me dan suerte Vamos a ver Tengo 15 19, 20 Son 20 packs ¿Cuál pack se abrió primero? El boli Los boli Los boli Is a Javi Del headliners O esto En los headliners A mi nunca me sale nada Nada No me sale nada En los headliners Nunca ¿Qué packs Quiere que abra Primero? Chucho Ustedes se imaginan Que a mi me salga Traut Como para mi me sale Traut Yo me desnudo Desnudo Aquí vas a tener suerte Dice Eliezer Vamos a ver si Vamos a ver si Ustedes me dan la suerte Los normales Los headliners Los normales Van ganando De derecha y quiera Dice Chop Vamos a la candela Ni verga Ay Chau Deme la suerte Deme la suerte Por favor Deme la suerte Por favor Ya me veo mal Ya me veo mal Ya van once Ya me quedan once Perdón Axel Paulino Dímelo Nada Nada Loco Chucha Que triste Es mi suerte Loco Ya me quedan Ocho Vamos a apretar los botones Vamos a apretar los botones Para ir como Mortal Kombat Para arriba Para arriba Para abajo Para abajo Izquierda derecha Izquierda derecha Select Start Vamos a desinstarle Para arriba Para arriba Para abajo Izquierda derecha Izquierda derecha Select Start Que verga No sirvió esa No sirvió la clave, loco Que me salga un Hellroom, ah Chibuya, loco Ey, en serio, loco Ni uno ¿Cuántos packs yo tengo que abrir para que me salga un diamante? 30 que tenía Más estos 20 50 packs Qué locura con este juego, loco O sea, le estoy diciendo, loco Yo no tengo suerte para esta vaina No tengo suerte, loco O sea, qué Qué maldita mierda, loco Ni un diamante Ni 85 El truco de la escoba Chucha, en vida real, manito Va a tener que Ni en bowling ni zahab Y me va a salir un diamante Un baño con sábila Ese es Fatality No me lo sabía, dice O sea, qué basura, loco O sea, este juego de verga, loco No me da nada, huevado Ya nada Me quedan los headliners O sea, yo no puedo creer Que a mí no me tocó Ni un diamante, loco O sea, estoy bien enojado, loco Bien, bien enojado Voy a vender esa alcántara Que me salió O sea, qué porquería Tremenda porquería A mí en los headliners Nunca me sale nada A mí en los headliners Nunca me sale Nada ¿Dónde es que uno consiga El coach? Yo creo que es en unos packs De esos especiales De estos, ve Los especial ¿Cómo es que? ¿Cómo se llama esta edición De los packs? Hyper La edición Ah, no Barrier breakers pack De los barrier breakers Creo que es aquí que estaba No No, aquí no está ¿A dónde es que sale el coach? En run season, eh Ah, es en battle royale Yo creo que es en battle royale Andrew Yo creo que sale por Andrew Andrew más coach Este no es Este 150 mil En run season El coach sale en run season Loco Cuando juegue run season Si yo voy a war series Me voy con el coach ¿Cuáles son las otras recompensas De run season? Creo que Randy Johnson Y Ernie Banks Aquí en verdad Hay que irse por Randy Johnson El coach es el más bajito De los tres Imagínense Ah, es que el coach Está en 75 Ok Él no es de las recompensas Grandes Recompensas grandes Nada más son dos Ernie Banks Y Randy Johnson Aquí todo el mundo se va a ir Por Randy Johnson Ya todos lo sabemos Ya hay gente que está Lo tienen en paralel 1 Imagínense A Randy Johnson ¿Cuántas personas tienen A Randy Johnson? Three players have earned The Randy Johnson green paralel Tres personas ya lo tienen En paralel 1 Y el coach Te lo dan cuando llegas A 75 estrellas A 75 puntos El coach Loco Si, loco Choppy es el salado Choppy es el salado Choppy es el salado Vamos a ir jugando Esta vaina Para ver si nos dan Un par de cartas Un par de manes Loco Porque, chucha Yo sabía que en esos packs Yo no iba a tener suerte Ay, pero estos storylines Están largos Bien largos Alguien sabe si la música Tiene copyright o no Yo creo que debe tener Por eso que no quiero dejar La 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 vaina Las escenas La vaina Los videos Porque me va a caer el copyright Ese gringo Que te digo yo Tenía 54-0 Mierda Mano Chucha El coach del 2022 Era lo máximo El año pasado Ese coach No era el mismo Del 2021 Ese era otro Me lo cambiaron Me cambiaron Al coach Me lo cambiaron Ese no era el mismo Ey, pero esta huevo ¿Por qué le hizo swing a eso? Si yo hice check swing Ey, William Ya te hiciste los storylines Yo me imagino que no Vale, a lo de último Es que en el Team Affinity Te dan más packs Eso sí es verdad En el Team Affinity Te dan más packs En los mapas de Conquest Packs Aquí te dan cartas Pero no packs O sea, yo con esta huevonia Aquí puedo batear, loco Increíble ¿Qué tengo que hacer aquí? Un doble Me tengo un extrabase Esta es la carta rookie De él, ¿no? Esta carta ni existe Ni un sotopacheco Este año no lo voy a usar, papá Eso no es cuestión De confianza o no Me traicionó Es que quiero jugar A los cintas En ningún party Para atender a los videos Ah, ok, ok Sí, es que esos videos Se ven interesantes, loco La ven en la música Que no quiero ponerla Por el copyright, loco Pero yo también Quiero ver los videos Después veo los videos Tienes que ver el perreo De JD Martínez en MLB No lo he visto No he visto ese perreo Si el cachetón se va Para los Yankees No lo usas más Chucha, buena pregunta Hermano, mira Buena pregunta Él nunca se va A ir para los Yankees Pero creo que no Creo que no lo usaría No lo usaría Por traicionero Sí, es verdad Es verdad, William Esos videos hay que verlos Yo creo que vale la pena Ver los videos De la Negro Leaks Cultura Cultura general Cultura general Ah, este es Bernie Williams Verdad que ahora sale Bernie Williams Camarato de Storylines Me acaban de dar pereza Voy a hacer este Y ya Me acaban de dar pereza Voy a seguir jugando Mi Conquest O juego Showdowns Ustedes prefieren ver Showdowns O Conquest No, no, no Hablen claro Que es lo que quieren ver Showdown o Conquest Olvídate de Ranked Siempre hay Siempre hay un Inadecuado Que sale con otra vena Que yo no he preguntado Olvídense de Run Season Todavía no veo Jugar Run Season Cuando yo tenga Mi equipo ready Yo juego Run Season Y tengo Tengo pensado Seguir subiendo Los videos de Run Season Editados Subiéndolos como clips No en vivo Por el momento Por el momento Llegará el momento Que ya fue Live Pero creo que voy a Seguir subiendo Porque yo quiero Seguir subiendo Contenido de videos Editados Subiendo clips Que eso es lo que A la gente le gusta Entonces Esos videos así Editados Los voy a dejar Para Run Season Que es la salsa Showdown Vamos a jugar Showdown Pues ahí Por lo menos Ganamos Boucher Al Team Affinity Cada 10 suscripciones Un Yankee Me escucha No pero yo Yo he usado Manes de los Yankees El gordito asesino Es una de mis cartas Favorites Ese man es de los Yankees Y él yo lo he usado A Gleyber Lo usé el año pasado A la hora de ganar En Run Season Manito Todo Todo se vale Menos Yo lo que si no usé El año pasado Fue el boost El boost De Carl Ricken Jr No lo usé Llegué a World Series Sin ese boost Y ni antes De 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 Llegar a World Series Nunca lo usé Nunca me gustó Esa arena de esos boost No estoy diciendo Que eso está mal No me malinterpreten El que lo usaba No me interesa No es mi problema Pero yo En lo personal No me gustaba A los boost Tengo que empujar una carrera Si voy para el showdown Ahora apenas termine Voy a hacer showdown Esa carrera debe entrar Reward incoming Que reward ¿Qué reward me dan aquí? ¿Me dan un reward? Oh si Me dieron esto La carta de la hueva O ese Esa carta son Esa carta no se pueden vender Me parece Ah si No No se pueden vender No se pueden vender ¿Cómo iré En los collections? ¿Debo estar Verde en los collections? Diez cartitas Nada más Estoy verde En esos collections En la life series Ni se diga Vamos a jugar showdown Vamos con el draft ¿Qué carta? Bueno esta si la cojo yo Aquí a quien cojo Hablen claro Marquen fuerte Como dice El misil Aquí en cojo Ahí Sí loco La Negro Leaks El año pasado Soltaron contenido Y este año también Un par de manes Nuevos De esa Negro Leaks Hay un par de manes Nuevos Otra cool Algo de historia Para la gente Grandal Vamos con Grandal ¿Quién más? Ricky Henderson Charlie Blackmon Joey Botto O Gary Sánchez Ya tengo un catcher Acuérdense Ya tengo un catcher Aunque bueno Aquí no importa Porque Aquí no importa Porque en este showdown Es solo bateo Botto y Blackmon El primero que salió Que fue yo Y voto Christian Walker Bryson Sott Josh Young O Will Smith Marquen 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 Pa' ver Christian Walker Va Hudson King Brandon Drury William William Adame O J.D. Martínez Aquí J.D. Es el mejor No me acuerdo Que tal Es su swing Me voy con J.D. De los de plata O sea Los de plata Si me vale Verga Los de plata Esto si no me interesa Vamos con Alex Bomb De esto De aquí Vamos con Eli Vamos a darle La oportunidad De Eli Mi alineación Eli O sea Eli está en verga J.D. Orea Voto Yasmany J.D. Christian Walker Alex Bomb Eli de la Cruz Voy para Candela Así mismo Tigre El Tigre De la Candelaria Esa animación Del agua Estos manes Todavía no la arreglan Loco La animación Del agua En este estadio Es horrible Para mí Se ve Super feo A mí no se ve Nada real Esa animación Del agua Nada real Ey este hijo de puta Me agarró esa bola Loco Por todo el medio Ayer pasé problema Con un showdown Dos veces No lo pude pasar Las dos veces Me quedé Qué raro hermano Qué raro Que no te mande La notificación No será que no tienes Activada la campanita Acuérdate que tienes Que activar la campanita De notificaciones Si no No te va a llegar La notificación Qué raro Que no te llegue Loco Dímelo Rod Dímelo Rod estaba activo En el stream De ayer También Ese stream De ayer Fue el mejor Loco Mi mejor stream El stream Del año Fue ayer Qué buen stream Ayer Loco La tienes activa Chucha Qué raro Entonces YouTube Me está planchando Loco Qué chucha Le pasa a YouTube Parece como agua Es el carro Negórico De carnaval Sí Esa animación Tan en verga Es que bueno Dishow El motor gráfico Dishow No es muy bueno Loco No tienen el dinero Para invertir todavía En eso No tienen el dinero Todavía Ayer se aprendió Hasta del canal De Panamá Sí señor Ayer hablamos Hasta de eso Hasta del canal De Panamá ¿Crees que este año Las cartas Estén rotas Como el año pasado A qué cartas Te refieres Porque acuérdate Que todos los años Todos los años Hay cartas Que están Glichadas Están bugueadas O sea Hay cartas Todos los años Que están Chetadas Que Sus atributos Dicen una vaina Pero son Tremendas cartas Todos los años Pasa eso Manito Pero necesito Saber si te refieres A alguna carta En específico Si te refieres A alguna carta En específico Creo que te puedo ayudar Ahí yo quedé igual Hermano No loco No hable del Burger Week Mira Se me fue la onda Esa del Burger Week Tenía que Si hubiera estado Ayer Me hubiera acordado Que hubiera hablado Del Burger Week Porque estos manes Ayer un par de suscriptores De Dominicana Me hablaron de De una hamburguesa Que hay en Dominicana Y que la Chimi Chucha manito Yo la busqué en internet Y se veía Criminal Criminal El mejor perro El de J.D. Martí Y se ha hecho Pero es que no lo he visto Loco No he visto el perro De J.D. Martínez Ah Que haya muchísimas 99 Ya no va a ser Como el año pasado Que es 99 Desde el inicio del juego Eso si ya está anunciado Eso es oficial No vamos a ver cartas 99 Tantas como el año Así como el año pasado Desde el principio Las únicas cartas 99 Que hay son las que están En el programa Que te las ganas Los Collection Life Series Y creo que ya Ya no es como el año pasado Este año va poco a poco 90 91 93 95 96 97 Hasta que llega 99 Vas a probar la carta De Johan Camargo De oro Esa carta ¿Dónde está? Esa carta De Camargo ¿Dónde está? Yo creo que Camargo Ni sale en este juego Si Camargo está sin equipo Te mata sin equipo Ese es más Yo creo que para este juego El año pasado Si salía En agencia libre Este año yo no creo Verga Estoy en verga Me quedan 8 outs Ya no corrí Lo que hubiera llevado A tercera Yo creo Miren Johnsel Dillon Dímelo Johnsel Dice Rod Que hoy En su partido Hoy en mi partido Si metí un home run Por todo el center Que palo Felicidades hermano Él está en Atlanta Una carta de Atlanta Una edición especial Estás loco ¿Cuál es esa carta? ¿Dónde está esa carta? Loco Voy a buscar esa carta Ahorita que salgo Pero esa carta Es del Team Affinity La carta Es del Team Affinity Alguien que me diga Esa carta de Camargo ¿Dónde está? No, quédate en tercera Quédate en tercera Para que activen el clutch Quédate en tercera Para que se active el clutch Sí, yo sé que Camargo A Camargo lo quieren bastante En Dominicana Porque siempre juega allá Siempre juega Latimosamente Camargo En Grandes Ligas No batea Loco Camargo en Grandes Ligas No batea Por eso que no tiene equipo Miren, yo me acuerdo Que Camargo En el 2018 Creo que fue O 2019 Él estaba bien parado En Atlanta Loco Creo que en el 2017 O 2018 Él tuvo su mejor año En Grandes Ligas Batió bien Creo que metió Más de 20 honrones Y todo A él le fue bien Ese año Ese año Que él le estaba viendo bien Austin Riley Estaba apenas saliendo Austin Riley Estaba empezando En Atlanta Entonces Lo intercambiaban Usaban a Camargo O usaban a Austin Riley Lo que pasa es que Como Austin Riley Acababa de subir Era muy novato Y Austin Riley Lo que sí no tenía Y lo que no tiene Es El fildeo Que tiene Camargo Entonces como que Usaban más a Camargo Por experiencia Y porque tenía Mejor fildeo Y Austin Riley Todavía no estaba Es más Si no me equivoco Más de 20 honrones No fueron los que metió Camargo Él metió como 17, 18 honrones Pero Austin Riley Pero Austin Riley también O sea que ellos tenían Números parecidos Hasta que ya Después del 2018 Camargo bajó Y Austin Riley Subió el nivel Austin Riley Empezó a fildear mejor Y abatía más Y ahí banquearon A Camargo Y panza Le dieron Creo que le dieron Release a Camargo Y ya de ahí Camargo Murió Compa Se fue para otros equipos Creo que fue a Kansas City San Francisco Pero No batea Manito Hoy en día Las Grandes Ligas Han cambiado En Grandes Ligas Ya si tú no bateas Si en Grandes Ligas Tú no bateas No vas para ningún lado Por mejor fildeo que tengas No vas para ningún lado Si, si, si Yo creo que fue 2018 O 2019 No me acuerdo Ese fue su mejor año Me acuerdo que D-Show Lo tenía en oro Camargo era oro En D-Show 80, 81 Y contra izquierdo Bateaba bien Contra derecho no Pero contra izquierdo Camargo bateaba bien Y Camargo batea Las dos manos Y buen fildeo Pero A Camargo le faltó bate Para quedarse En la Grandes Ligas Le faltó bate Yo no creo que por lesiones Mira Porque él no fue un mandy Que de tantas lesiones seguidas Yo creo que no Él bajó el nivel Dejó de batea Fren Camargo dejó de batea Iba a triple A Y bateaba Iba a Dominicana Para la Liga Dominicana Bateaba Cuando llegaba a Grandes Ligas Se cagaba Se cagaba No sé por qué Pero alguien que me diga Dónde sale ese Camargo Ese Camargo es del Team Affinity O de dónde sale ese Camargo No Camargo no está con los Phillies Camargo ahorita mismo No tiene equipo El año pasado Creo que él estaba en los Phillies Este año Camargo está jugando En Panamá Manito Ahorita está la Liga de Panamá Activa La local Que es una liga amateur No es ni profesional Y él está jugando aquí Imagínate ¿Por qué tú crees que está jugando aquí? ¿No consiguió equipo? No consiguió equipo Me voy con este zurdo Porque necesito un bateador zurdo Por lo menos Voy a buscar esa carta de Camargo De una vez Vamos a buscar esa carta de Camargo Pero nadie me ha dicho Dónde está ¿Qué opinas de la gente Que firma aquí en Panamá Viajan a Dominicana Ya no suben para otra liga No entiendo hermano No entendí lo que quisiste decir Discúlpame Si me lo puedes escribir de nuevo No entendí Chautanita Bien caro ahorita mismo Loco Ayer estamos más baratos Miran por donde vaya Aquí está Breakout Earned by playing Or by purchasing From the shop Now Esa carta Hondo uno la consigue Loco En Battle Royale ¿Será? Esa carta del 2018 Están viendo Ese fue el año de él El 2018 Yo sabía que había sido 2019-2018 Ese fue el año bueno de él Ese fue el año bueno de él Esa carta Uno la consigue William ¿Tú sabrás? Yo creo que es en Battle Royale Creo que es en Battle Royale Esa carta Me parece Me parece ¿Ondo uno la conseguirá? Loco En algún lado se debe conseguir Esa carta Digo ya después cuando T-Rally se activó VR o Ranciso Ya cuando O el evento No puede ser En las tres vainas Te regalan a Camargo Yo no creo Debe ser en una de esas Fildeo de diamante Ese man siempre fue Buen fielder Siempre fue mejor fielder Que bateador Siempre Toda la vida Toda su vida Pero chucha Cuando T-Rally subió Manito 2019-2020 2021 No había manera De Camargo Banquear a ese man Y hoy en día Menos Y él Hay que aceptar T-Rally mejoró Su fildeo Porque él no era Él no era muy bueno Fildeando Y William Me corrige Si me equivoco Pero él no era tan bueno Fildeando Ha mejorado No es diamante Yo creo Que no es ni oro Pero creo Que su fildeo Ha mejorado El de Austin Riley Ay pero Ese escándalo Loco Soto Pacheco Llevará a los Yankees A la Serie Mundial Dice Darío Vásquez Manito Ustedes Todos los años Según ustedes Todos los años Ustedes van para la Serie Mundial Y ya Creo que me tienen En ese relajo Desde hace como 15 años Tienen 15 años Con ese relajo Y no han llegado Vamos a hablar mucho De los Yankees Pero nada más te voy a decir algo Solo voy a decir algo Los Yankees En mi opinión No van para ningún lado Este año Tratando de ser imparcial Dando una opinión Imparcial Y real Los Yankees Mientras no consigan Pitcher Manito Los picheos Son los que te llevan A la Serie Mundial Los batizadores Te pueden llevar A los Playoffs Pero a la Serie Mundial Te llevan Los pitchers Es mi opinión Y mientras ellos Sigan con esa rotación No van para ningún lado Tranquilo BG Plays Tranquilo Tranquilo Vaya su ritmo Poco a poco Usted va a conseguir El juego Y va a jugar feliz Puede que Guasoto Los lleve A Playoffs Pero a la Serie Mundial Te llevan Los pitchers No los bateadores Darío Vázquez Se ha suscrito Dice Bienvenido al canal Hermanito Bienvenido al canal Trata de darle Perfect Perfect Con JD Le pusieron un perro exagerado Voy a tratar Voy a tratar Ahora que venga JD y Martínez Me acuerdan Para tener paciencia Para ver si saco Para ver si saco El perro Si yo opino Lo mismo John Cell Yo opino Lo mismo Según ellos Según esos fanáticos Ultra Ortodoxos Ellos todos los años Van para Todos los años Van a quedar campeones Mientras sigan Con esa rotación Y ahora más Con este más lesionado Con Gerrit Col Los veo mal Totalmente de acuerdo Con MIGIPLACE Totalmente de acuerdo Con lo que está diciendo De San Francisco Totalmente de acuerdo Dice Apex O sea Los prospectos Que firman Aquí en Panamá Con equipo MLB Los mandan a Dominicana Y no suben a clase A Doble A Etcétera Que crees Que no dan la talla O los equipos No confían En el jugador Chamanito Lo que yo si sé Es que últimamente Los panameños Están teniendo problemas Para mantenerse En grandes ligas Como que llegan Como tu dices Llegan a doble A Triple A Y ahí se quedan Yo opino Que es el bateo Loco Esa es mi opinión Yo opino Que el panameño No está bateando Porque pitcher si llega Pitcher panameño Si llegan A cada rato Pero bateadores Son muy pocos Loco Son muy pocos Mira Si ustedes se ponen a ver Para los panameños Que están aquí Y bueno Para los otros también No importa Si ustedes se ponen a ver Nosotros Desde cuando No tenemos en grandes ligas Un bateador serio Un man serio Bateando Desde cuando Yo creo que Desde Carlos Lee Miren Yo creo que Desde Carlos Lee Nosotros no tenemos Un bateador serio En grandes ligas Corríanme si me equivoco Han llegado Buenos fielder Han llegado Pitcher Buenos pitcher Pero el panameño Como que no Batea Y para los panameños Que están aquí Yo les voy a dar Mi opinión Yo creo que En gran parte En gran parte Yo que sigo La liga local De mi país La juvenil Y la mayor El campeonato mayor Es un campeonato Amateur Hay que decirlo Yo creo Yo creo Que el campeonato De aquí No es Ni semi profesional Pero por ejemplo En el tema De la formación De los jugadores jóvenes Aquí en Panamá Por ejemplo Es mi opinión Acuérdense Que ustedes tienen La suya Y yo no me meto Con su opinión No se metan En la mía Nada más quiero Que la escuchen Miren Claro Es que en Dominicana Exigen mucho el bateo Porque eso es lo que domina Ahora en grandes ligas En grandes ligas Si tú no bateas No vas para ningún lado Entonces Que me he dado cuenta Yo del béisbol Aquí en Panamá Que creo que es algo importante Y nadie lo dice El campeonato Juvenil Que digamos Que es un campeonato En donde se van formando Los jóvenes Yo que sigo Las ligas De mi país Ey Yo he ido A los juegos Y veo los juegos Campeonatos juveniles Y yo veo En el primer Segundo Tercer Cuarto episodio Al segundo bate Al quinto bate Tocando la bola Viejo En serio Tocando la bola Ey Batea Deja que los pelados Baten Yo sé que van a ir No por el béisbol La pelota chica Ey El deporte va evolucionando Todos los deportes Del mundo La vida El humano Evoluciona Hoy en el béisbol Por eso que eso se ha perdido El béisbol La ha cambiado Viejo Ya son otros números Los que importan Lastimosamente O no Como lo quieras ver Ha cambiado Entonces hay que adaptarse Aquí en el campeonato juvenil Yo he visto Quinto bate En el tercer episodio Tocando la bola Viejo Entonces va formando A los pelados Con ese tipo de juegos Y cuando llegan A triple A Doble A Que ya la vaina Se pone seria No batean Ey Forma a los pelados Que baten Loco Deja que los pelados Baten No que el toque Deja que baten Pocoy en grandes ligas Tienen que meter un ron Si tienes tan grandes ligas Manito Si no No vas a tan grandes ligas Ese es mi humilde opinión Todos los parameños Que están aquí Saben de lo que estoy hablando Ese es mi opinión Eso también que dice Vigiple es verdad La nacionalidad es importante Y lastimosamente Panamá Como nacionalidad Está en un ranking Más abajo Que Venezuela Que Puerto Rico Que Dominicana Totalmente de acuerdo Que me recomiendas Comprar el 28 El dicho 23 o 24 Cómprate el 24 Hermano Ten paciencia Ahorra un poquito más Y te compras el 24 En grandes ligas No pagan para dar rolling Así mismo Cómprate el 24 Hermano Porque el 23 Ya no mucha gente Lo juega Y si vas a empezar A jugar el 23 Y quieres Que compras cartas Y eso se te va a hacer difícil Porque todas las cartas Están Caras Ya nadie Ese mercado No se está moviendo Las cartas No se mueven Si pones una orden De compra Difícilmente Te van a vender la carta Así que yo te recomiendo Ahorra un poquito más Si te hace falta la plata Ten paciencia Y te compras el 24 No compras el 23 ya Si te lo hubieras comprado Como en octubre Noviembre Te lo acepto Porque hubiera podido Empezar como a practicar Pero ahorita mismo no Ahorita mismo no te compras el 23 ya Cómprate el 24 Eso del mercado Que te estoy diciendo Es fundamental Ese mercado no se está moviendo Y cuando quieras poner órdenes Va a estar difícil Que compres las cartas O que las vendas Bien difícil Voy a poner Yeddy Martínez de tercero Para ver si sacó El PROS Que ustedes me están diciendo Si totalmente de acuerdo Apex Firman Y allá no dan la talla Así es Así es Pero eso pasa con todas las nacionalidades Eso si Acuérdense que La minoría de jugadores firmados Es la que llega a Grandes Ligas La minoría O sea El porcentaje de gente Que logra llegar Al show Como le dicen Es la minoría Pero en Panamá Estamos por debajo De la media Muy por debajo Juan D Juan J.D. Gamer Saludos a ti hermano Hasta Venezuela Saludos Algunos peloteros Que en Liga Menred Son buenos Pero cuando llegan A las mayores Se caen Si Y así pasa Con muchos piques Del draft Hay muchos piques Del draft Que son Número 1 Número 2 Número 3 Y la mayoría Si buscan en YouTube Esos videos La mayoría No da la talla La mayoría Eso no te asegura nada Ser primer pique Del draft No te asegura nada En Grandes Ligas Esa liga en RD Es salsa Porque tiene 5 y 6 jugadores En la misma posición Y todos quieren meter mano Aparte debes enfrentar A los jugadores Bonos caros Eso no lo entendí Pero La Liga de Dominicana Es top Manito Esa liga es top 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 Vamos a decirme Tozónron con J.D. Martínez Vamos a ver Dime que se fue Pero no hizo perreo Loco No La saqué Pero no hizo perreo Porque no fue un No doubt No hizo perreo Loco No he visto el perreo Dice Zeki Que jugó con Eli De la Cruz Y que desde chiquito Le sobraba el talento De verdad que ese pelado Es talentoso Todavía le falta Para mi todavía le falta Eso no quiere decir Que sea mal jugador Para mi tiene Todo el talento del mundo Todo el talento del mundo Pero Todavía le falta Eli de la Cruz Se poncha mucho todavía A él le falta Con un poquito de disciplina En el plato Un poquito de disciplina Un poquito de experiencia Y que tenga la suerte De no lesionarse Que sea un pelado sano Que vaya por la orillita Que se alimente bien Que se cuide Para no tener tantas lesiones Si es así Ese pelado va a desarrollar Ese pelado Ese pelado es bueno Ese pelado es bueno Muy bueno Ese pelado Más bien Los cinco Los cinco elementos Loco Brazo Bateo Corre Roba base Man chucha Completo Realmente firmar No es lo más difícil Lo más difícil Es la disciplina El amor Que siga teniendo Hay tipo Que firmar con mucho dinero Así mismo es hermano Así mismo es Lo más difícil Es llegar a la grande liga No firma Firman un poco Tón de gente Pero no todos llegan Eso también Aquí en Panamá Hay mucha rosca Es verdad Eso también Brian Gill Gracias hermanito Loco Gracias Marín Gracias por ese apoyo La liga de verano Es donde juegan Los propietarios MLB Y los que firman Por millones Tienen preferencia Adelante de los baratos Y si son baratos Y no desarrollan Lamentablemente Se van Eso es todo Aquí en Panamá Trabajo Beca Béisbol Fútbol En todo Mi rey Sí loco Hay rosca en todo En todos los deportes Hay rosca Aquí en el fútbol También La misma Esto es porque Hay muchos pitchers Que están lanzando fuego El picheo evolucionó Mucho Claro que sí El picheo de ahora No es lo mismo Que el de antes Hoy en día Todo el mundo Te tira 99 100 millas por hora Todo el mundo Desde el abridor Hasta el relevita Hasta el cerrador Todos Es más Por ahí estaba leyendo Una nota Que leí interesante A ver que no me acuerdo No sé si Yo vi una nota Lo vi en tiktok No me acuerdo Estaban tocando el tema De por qué ahora Hoy en día Hace unos años Para acá Los jugadores de béisbol Se están lesionando Más que antes Hay muchas más lesiones Más que todos los piche Y estaban O sea La persona que hizo esa nota Estaba diciendo Que para él Esa estadística De lesionados De lanzadores Que se están lesionando Ahora Es más alta Por esa tendencia Que hay ahora De que se le está exigiendo Demasiado a los pitchers Porque Si tú no tiras Si tú no tiras De 96 millas Para arriba No estás en nada Manito Tienes que tirar 97 98 99 100 101 Si tú no tiras Eso no estás en nada Eso está llevando A una exigencia Que no se veía antes Que está haciendo Que los lanzadores Se estén lesionando Más de lo normal Me pareció interesante Porque creo que Tiene todo el sentido Eso que dijo ese hermano Tiene todo el sentido Dice Johnson Que su hermano No es la manera Pero ahora Le ha ido bien Dentro de todo Más alegro por tu hermano Hermano Pusiste a hablar De tercera Es que no importa Aquí no importa Donde ponga las cartas Porque aquí no tienes Que defender Aquí solamente es batear Así que no importa La posición en que lo ponga BJ Blade Correcto hermano Correcto Apex Es lo que estábamos Hablando de antes Aquí es rosca Loco Aquí es rosca Para mí El reloj de picheo No es Para mí El reloj de picheo No es Para mí No lo es Ahí está La gente quejándose Del reloj de picheo Y al final Todo el mundo Quejándose de eso Y al final Hasta los jugadores Quedaron amando eso Y el público También le quedó Encantando eso Porque el juego Era más ágil Más rápido Más acción Me incluyo No Y es mi opinión No creo que sea Lo del reloj de picheo Yo no creo Pero Apex Es esa roca Que hay aquí Y ese sistema Que hay aquí De torneo Que se hace Se hace Por muy poco tiempo Creo que aquí En Panamá Se juega Dos o tres meses Nada más No hay jugadores Extranjeros Para mí Para poder que la liga Suba de nivel Tienen que traer jugadores De afuera Así como hacen Venezuela Dominicana Tienen que ver Cómo mejoran Esa liga profesional Que hacen aquí Que es la que nadie va Que nada más Son como tres La probéis Tienen que ver Cómo mejoran eso Aquí en Panamá Creo que son cuatro Equipos Nada más Y no va nadie A los estadios La gente no se identifica Con los equipos La gente no se identifica Con los equipos No todas las provincias Tienen sus equipos No hay apoyo La empresa privada Tampoco apoya Por eso es que la gente aquí Aún así El béisbol nacional La liga que todos vamos La provincial Siendo un béisbol amateur Los estadios se llenan Porque la gente Se identifica con su equipo Por ejemplo yo Ahí están los toros herreras Que jugaron hace poco Y fueron a representar Panamá Y ganaron Porque ellos fueron Los que ganaron La serie del Caribe Pero en los toros herreras ¿Cuántos jugadores De herreras habían? Yo creo que ni a cinco Llegaban Ya los toros herreras Ni existe Entonces tienen Indica los astronautas De los santos Creo que no Los astronautas son Creo que son los astronautas De los santos Yo manito Humildemente Yo no voy a apoyar El equipo de los santos Jamás De los amases Yo no voy a ir a ver Esos juegos Ni voy a apoyar Ese equipo tampoco Tienen que buscar La manera de que la gente Se sienta identificada Con esos equipos Para que la gente Vaya a los estadios Sacar la liga amateur Para mí deben Hacer eso Y ver cómo unifican Esas dos ligas Ver cómo hacen Hace un solo torneo Un torneo más largo Y trae jugadores De afuera Deja la rosca Trae jugadores De afuera La mayoría De los aparecen Todo millón Así es Antes del reloj Se venían Leccionando bastante Los pitchers De acuerdo contigo Hermano Estoy de acuerdo ¿En cuánto varió El tiempo? Chucha sana Antes los partidos Eran 3, 4 horas 3 horas y pico Ahora El año pasado Diqué 2 horas 2 horas y media 2 horas 20 2 horas 45 Partido de 2 horas y media Manito Es como si hubiera Un partido de fútbol Con tiempo detrás Y penales Digámoslo así Un partido de fútbol Con tiempo detrás Chucha belleza Había más acción El juego no se detiene tanto Pero eso Lo que pasa es que hay mucha gente Que está en contra de eso Más que todos los dinosaurios Yo soy uno De los que está a favor Es mi opinión Yo sé que aquí va a haber gente Que no está de acuerdo con eso Van a decir que eso Le quita la esencia Al fútbol Y toda esa vaina Se les respeta No la comparto Se les respeta Pero en mi opinión A mí me encantó Ver partido de 2 horas y media Me encantó Claro Lleva Chuso Tú sabes lo que Trae gente Así como en Dominicano Venezuela Trae esos jugadores Que quieran venir a jugar acá Eso le sube el nivel A la liga Y la gente va a los estadios Y que la gente Se identifique con su equipo En Dominicana ¿Por qué la gente Tú crees que va Aparte de todo lo que ya sabemos? Porque la gente Se identifica con su equipo Aquí no Yo por ejemplo Yo no puedo Ni un juego de provecho Ahora porque Herrera No tiene equipo El que tiene equipo Es Los Santos Y aquí en Panamá Los Santos y Herrera No se llevan La gente de Herrera No va a apoyar a Los Santos Y viceversa Eso no va a pasar Nunca va a pasar eso Claro loco A mucha gente hermano A mucha gente como tú Le pasaba A gente que no sigue mucho el béisbol Le pasaba eso No aguantaban eso Ey Y quieran o no El deporte tiene que evolucionar El béisbol también ¿Por qué? Porque toda esta generación Que está ahorita Que le guste ese béisbol así Esta generación va a morir señores Y va a venir la generación que sigue Y lastimosamente El béisbol es un deporte Que no está ganando adeptos No está ganando nueva gente Nuevo fanático No lo está haciendo Más que todo Con estas nuevas generaciones Que la generación del internet De las redes sociales Que todo es rápido La gente no quiere estar No quiere ver mucho tiempo Una vaina La gente se va aburriendo Ustedes saben cuántas veces Cuántos partidos de béisbol Yo veía Que yo estaba viendo El juego en mi casa Me iba a hacer un mandado Iba a buscar la ropa De la lavandería Iba para no sé dónde Regresaba Y todavía estaba Andando el juego No hombre hermano Así tampoco Loco Entonces a las nuevas generaciones Eso no Eso no trae gente nueva Loco Eso no trae gente nueva La nueva animación De modo show De modo carrera De show ¿Cuál es ese? Road to the show O el modo franquicia ¿Cuál te refieres? ¡Ey! Yo siento que es como está La regla para Pizzle De los tres virajes Debería ser una regla Para los corredores En tema de distancia De despegarse a la almohadilla Ok hermano Respeto tu opinión Herrera y los santos No se llevan Y se la pasan Donde Pollo Merki Comiendo El béisbol Es el deporte Que más odiesa Pierde cada año ¿Están viendo? El béisbol No está ganando gente Lo que está es perdiendo Anthony Starlin Reyes Dímelo manín Loco Yo cuando pequeño Vi un canal No sé si sigue estando Que era una pantalla Como 15 partidos A la vez ¿Qué nivel de gloria Ese canal? ¿Qué canal era ese hermano? Nunca vi ese canal Dice Juan DJ Gamer ¿Qué opinas de que la base Sea más grande que antes? A mí me agrada la idea hermano Porque tengo entendido Que el motivo principal Por el cual se agrandaron Las bases Es para evitar las lesiones Había muchos jugadores Que se lesionaban Cuando llegaban a la base Cuando robaban O cuando había un batazo De trabase Que los jugadores corrían Muchas lesiones en la base Eran muy chicas Entonces obviamente Si el Digamos El segunda base Se te para Si el segunda Se te para En la base Es muy chica Y no tiene Cómo entrar a la base Y se lesionaban demasiado Se quedaban los dedos Se jodían los brazos Cuando se zurraban de pie También se lesionaban Eso supuestamente Se hizo por eso Para evitar lesiones Así que a mí no me parece mal eso Y ahora tengo entendido Que hay otra regla del pie O sea El jugador no puede Interferir con el pie En la base Si no Creo que le dan Le regalan una base Extra al jugador Creo que es así Eso me gustó Eso me gustó Creo que eso Aplica para todos Menos para el catcher Alexander Dímelo Dímelo Saludo hermano La nueva animación De Road to the show No la he visto Manito Es que no juego Road to the show No juego Road to the show Pero Pero Tengo que verla Tengo que verla Ah el canal Era en República Dominicana Ok Brutal Suena brutal Suena brutal De verdad que suena brutal Aquí de estos perks No voy a usar Ni uno A Brandon Crawford Si lo voy a meter No voy a meter Si también, claro Porque la base era muy chica Claro, porque la base era muy chica Yo sé que eso fue lo que hicieron con Ese es el motivo principal por el cual agrandaron La base Así que, me parece genial Esa animación ya estaba en el 2019 Ay, a la vida ¿Qué es lo mejor y lo peor del juego hasta ahora? Chucha madre, ay, no corrí las bases O sea, lo mejor del juego Es que no empeoró Si tengo que decir algo Va a sonar raro, pero Lo peor del juego Lo mejor del juego es que no empeoró Y lo peor del juego es que no mejoró El juego es el mismo El juego para mí es el mismo Esas 400 animaciones que hablaron No he visto ni una todavía No he visto ni una animación nueva Para mí es exactamente lo mismo Nuevo menú Nueva animación del cabello Sí Nuevas maneras de grindear el juego Bueno, no nuevas maneras Cambiaron un poquito No es que sea una manera nueva Innovadora Porque es lo mismo Pero Como ya lo he dicho ayer y lo dije hoy Ningún cambio grande Ni un cambio significativo en el juego Sigue siendo el mismo juego Señores Para que lo sepan Es mi opinión Nuevamente lo digo Nuevamente lo digo Lo de Yamamoto hay que esperar Lo de Yamamoto hay que esperar ¿Cuándo los videos editados? Pronto hermano Cuando juegue Run Season O sea que crees que no vale la pena No, no he dicho eso Porque es el mismo juego Nada más que Si tú me preguntas Si el juego cambió El juego no ha cambiado El juego es el mismo Yo igual lo iba a comprar No solo porque tengo que crear contenido Sino porque Este es el juego que yo Más horas le meto al año El juego me gusta Este juego no es malo Dishow no es un juego Que sea malo Dishow es un juego Bien hecho Lo que pasa es que Tienen años que no cambian el juego Pero Dishow no es un mal juego A mi me gusta A mi me divierte Hasta que ya se la cagan Como el año pasado Que ya no había contenido Yo no iba a jugar Si yo no tenía motivación Pero Dishow no es un mal juego Si vale la pena Depende de como lo veas Si te gusta grandear Y estás claro que es el mismo juego Y que no vas a tener ningún cambio significativo Compralo Pero si tú lo que estás esperando Es que sea otro juego Con otro motor gráfico Con cosas nuevas Este no es el juego Entonces Vas a tener que esperar Y lastimosamente Nosotros no tenemos Ni un otro juego de béisbol San Diego Estudios Son los únicos Que hacen juego de béisbol Así que No nos queda de otra Black Knight para Houston Ojalá y Dios quiera Vaya para Houston Porque Houston necesita Mejorar su rotación Urgente Urgente Pero yo no creo Que vaya para Houston Miren No sé Yo lo veo muy difícil Porque Black Knight Él está pidiendo mucha plata Y Houston no es una franquicia Que tenga esos contratos grandes Como los Yankees Houston no es así Entonces Por eso es que Dudo mucho Puede pasar Y yo estaría feliz Yo estaría Sería el más feliz Pero dudo mucho Que eso pase Dudo mucho Que eso pase Miren Eso de Josh Heider Eso fue raro Es la primera vez En No sé cuántos años Que Houston Da un contrato Tan alto Houston es un equipo Que no se caracteriza Por eso Houston es como Atlanta Houston Y Atlanta Son de esos equipos Que con un contrato De esos jugadores De los Yankees Con un contrato De esos Ellos tienen Tres Tres contratos De tres jugadores Bueno A seis Siete años Cinco Seis Siete Años Un jugador Bueno Ciento y pico Doscientos millones De dólares Houston De un contrato Grande De los Yankees Te saca Dos Tres Jugadores Dos Tres Contratos Por eso Que yo dudo mucho Porque Blake Se está pidiendo Mucha plata Creen que los Orioles Los Orioles Tienen un potencial Criminal Hermano Eso se llama Y eso es gracias A Sus años De sacrificio Y trabajo Baltimore Tiene muchos años De Tuvo muchos años De siendo un equipo Malo Y Baltimore En los 90 Ochenta y pico 90 Baltimore era un buen equipo Baltimore siempre ha sido Un buen equipo Pero tuvieron un slump De varios años Y ahora El resultado Del sacrificio Del esfuerzo Y de mejorar Su granja De jugadores Le está dando resultados Tengo entendido Que Baltimore Tiene La mejor granja De grandes ligas Mira todos esos pelados Que están jugando ahorita Todos esos manes Vienen de ahí De abajo Y tienen muy buenos jugadores Ese equipo Da gusto Velo Le falta experiencia Sí Pero da gusto Verlo Y haber cogido A Corbin Burns Ellos necesitaban Un man como ese Así que Tienen mucho potencial Si creo que van a ganar Yo creo que todavía No creo que Yo creo que todavía No están listos Para ganar una serie mundial Pero es un equipo Que en unos años Promete bastante Si se mantienen así Y la administración Sigue administrando el equipo Como lo están haciendo Baltimore puede Puede llegar a ser Un equipo dominante Lo que pasa es que Eso es difícil Es difícil mantener un equipo Por lo menos no es por nada Pero lo que ha hecho Houston Eso es difícil Venir de abajo Hacer sacrificio Hacer una buena granja Tener buenos piques No soltar a sus jugadores Mantener su equipo Aunque sean malos Y se van poquito a poquito Así ha hecho Houston Houston no es un equipo De contratos grandes Ni de gastar carteras Es un trabajo Pero para eso Uno necesita una buena administración Un buen general manager Eso cuesta trabajo Pero eso da su fruto A largo plazo Y los da por más tiempo Un equipo como los Yankees Como Texas Que Texas invirtió Texas quedó campeón El año pasado A punta de plata Comprando y trayendo jugadores Pero anda fíjate Anda fíjate Ve la granja de Texas Como está Yo no estoy seguro Que sea muy buena Tuvieron suerte ¿Por qué? Porque le dio resultado Ganaron una serie mundial La serie mundial que nunca habían ganado La ganaron Pero eso no dura mucho tiempo Y eso fue un golpe de suerte Si no preguntan a los Yankees ¿Cuántos años tienen haciendo eso? ¿Cuántos años tienen Con esa administración De que todo es billete Y contrato de 400 300 millones de dólares? ¿Cuántos años tienen sin ganar? Eso de Texas Fue un golpe de suerte Es muy riesgoso Lo que pasa es que A los Yankees no les importa Porque los Yankees Son una franquicia Que tiene muchísimo dinero Los Yankees Creo que es la franquicia Más cara de todos los deportes De todos los deportes Los Yankees Es una marca hermano Miren Algo que a mí me impresiona Hablando ya Sin relajo Algo que a mí me impresiona De la marca De los Yankees Yo he visto Miren A mí me llama la atención Por ejemplo La vez pasada Hace un tiempo Ya yo vi Un documental Que estaba viendo De África De esos países Que obviamente Usted sabe que África Es como si tuvieran En el pasado Un país Un continente muy pobre Estaba viendo un documental No me acuerdo De qué país Era un país Así como Gambia Una vez nací Somalia Una vez nací Uganda Un país de esos Y salió una comunidad De obviamente Gente pobre Bien pobre O sea que a esa gente Se le dificulta El acceso Hasta al agua potable Bueno Para no alargarle El cuento En el documental Había un viejo El man no tenía Casi ni ropa Pero adivinen La gorra Que el man tenía Puesta De qué equipo era El man tenía Una gorra De los Yankees Susi percudía Pero era una gorra De los Yankees Yo estoy seguro Que ese man No tiene idea Que es eso Pero el man tenía Una gorra De los Yankees O sea ¿Por qué le cuento esto? Porque eso Lo que me dice a mí Es la marca De lo que es De lo que son Los Yankees Como franquicia Son una marca mundial De verdad Si no me equivoco Es la franquicia Más cara De todos los deportes Ellos tienen mucho dinero A ellos no les importa eso Pero eso A largo plazo No te da Tan buenos resultados Por eso es que ahora Se está viendo La tendencia De muchos equipos Como Atlanta Como Houston Ya no quieren Dar contratos largos Ya no quieren Están dando Ya no quieren Están dando Estos contratos De 300 millones Ya quieren Contratos de 5 6 años 6, 7 años Porque eso es Mucho riesgo Mucha botadera De plata Houston No hace movimientos En los season Porque ellos No son así Ellos mantienen Su equipo Ellos tienen Ese es otro tipo De franquicia Que les ha dado Resultado Nadie me puede decir Que no Porque en los últimos años Son de los equipos Más dominantes De la grande liga Tienen 7 Campeonatos De la liga americana Seguidos Con básicamente El mismo equipo Y con jugadores Que vienen de ahí De su granja Angel Quiñones Saludos Manito En alta Hablamos de Javi Baez Y un puertorriqueño Aquí amigo Dijo que Para ello Apenas firmó Ese contrato De ese platal Que le dieron Bajo su rendimiento Si tienes razón Texas tenía un par de manes Si es verdad Tenía un par de manes Pero ellos más que todo Invirtieron en cartera Invirtieron con la cartera Y le salió el tiro Eso no siempre pasa Pero le salió el tiro Juan Carlos Dorante Dímelo Lo de robar seña Es un tema largo Que es para otro día Es un tema largo Pero todos sabemos Que el béisbol Es un deporte De robar seña Y el que no sabe Los Yankees También estaban metidos En la vuelta Porque los Yankees Usaban Apple Watches Y no me acuerdo Que más Para robar seña También Lo que pasa Es que Hilton Abuso Hilton Se las ingenió De una manera Que a nadie Se le había ocurrido Y fue el que pagó Le tocó pagar Aunque otros equipos Lo tuvieran haciendo Le tocó pagar A Houston Pero el béisbol Siempre ha sido un deporte De robar seña Así que A mí no me vengan Con ese drama No me vengan Y para muchos Dicen que no van a ganar más Y le metimos el huevo Cuando le ganamos A Filadelfia Sin trampa Y los Yankees También hicieron Aunque lo nieguen También robaron seña Busquen para que vean No es mentira Lo que yo le estoy diciendo Y a los Yankees Le ganamos con trampa Y sin trampa Con trampa Le ganamos Y sin trampa También le ganamos Y los Yankees Eso salió Eso no es mentira Mío Los Yankees También robaron seña Y los Yankees Ni con seña robada Ganan Imagínense Lo gracioso que es eso Ni robando seña Quedan campeones Increíble Dejen la lloradera Estoy de acuerdo Dejen la lloradera Ya loco Dejen la lloradera Con eso Le metimos su huevo A esos Yankees Con trampas Y sin trampa Y los Yankees Con trampas Y sin trampa No quedaron campeones Que te puedo decir Sin trampa Sin trampa 4 a 0 Para su casa Totalmente de acuerdo Edison Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Comprar la versión Deluxe Para jugar ahora O esperar la estándar Como tu decías Hermano Ya hoy es sábado Mañana es domingo Y creo que ya el lunes Puedes comprar la estándar Si lo compras ahora Te pudiera entender Pero si esperas hasta el lunes Creo que también puedes esperar Loco Puedes esperar Ya quiero a Carlos Correa Loco Me faltan Ya me faltan mucho todavía A menos que cambie los vouchers ¿Cuántos vouchers tengo? 12 Aquí son 28.000 Más 4.000 5.600 Creo que 30 y pico mil No me da A ver No, no, no No llego No llego No llego No llego Voy a acabar con esos vouchers Para después saber Qué es lo que tengo que hacer Bro Comprateme el juego ¿Cómo así? Este año Los Yankees vienen bien Todos los años Todos los años Los Yankees vienen bien Yo me siento también Cuando los Yankees pierden ¿Qué opinas? El equipo nuevo del MLB Quiere meter en la liga El estadio nuevo de Oakland Está brutal Si es así como va a ser el estadio Hermano Chucha, belleza Loco El estadio se ve hermoso Y si quieren meter más equipo A mí no me importa Si meten más equipo Los vouchers se quedan Para mí los vouchers tampoco Para mí los vouchers No llegan a la serie mundial Y si llegan No la ganan Para mí Para mí no la ganan Los vouchers van a quedar 160 dólares Pero si Para mí los vouchers Se quedan en playoff también Oscar Cedeño Totalmente de acuerdo contigo El béisbol siempre ha sido Un deporte de robo de señas Señores Lo que pasa es que Hilton Se las ingenió De una manera Que nadie se las había ingeniado No había ni regla Para eso Pero el béisbol Toda la vida ha sido De roba señas Totalmente de acuerdo Los vouchers Ha demostrado que Que últimamente No últimamente Porque ellos ganaron Obviamente en la temporada De COVID Que para muchos Y que no vale Pero hay que darle su mérito Pero los vouchers Para la plata que invierten Y la plata que tienen En los últimos 20 años La cantidad De campeonatos Que ha ganado Versus lo que ha invertido No se hace justicia Yo estoy seguro Que ellos no planeaban eso Y siguen invirtiendo Los vouchers Los vouchers son los yankees De la nacional Olvídense de lo demás Lo que pasa es que Los vouchers Si tienen una buena granja Los vouchers Tienen muy buenos prospectos Muy buenos prospectos Ya te hablé Ya hablé de los orioles Ya hablé de los orioles Interesante Ese equipo tiene mucho talento Para mí no están listos todavía Para llegar a la Serie Mundial Pero tienen No te extrañes Que en los próximos años Sea un equipo que domine Si la franquicia Se mantiene administrando Como lo han hecho hasta ahora Y siguen haciendo todo Como lo han hecho hasta ahora Baltimore va a volver a ser El equipo que era antes Arizona me encantó Porque el año pasado Arizona se fue calladito Arizona no habló mucho Y llegaron a la Serie Mundial Me encantó lo de Arizona Lastimosamente no ganaron Pero a mí me fascinó Lo que hizo Arizona ¿A quién no le da alegría Cuando gana un equipo así loco? Un equipo que es un underdog Un equipo por el que nadie da un cuara Y quedan campeones ¿A quién no le gusta eso? Eso es lo bonito del deporte Lo bonito del deporte Es que ganen esos equipos No que gane el que más invierte Señores, es así Es así En todos los deportes es así Demasiadas estrellas Así mismo es hermanito Así mismo es Demasiadas estrellas Y muy pocos títulos Para todos los que han invertido De muy poquitos Muy pocos títulos Espero que Seatel llegue lejos Seatel tiene buen equipo también Pero Seatel ha demostrado Que a la hora A la hora de la verdad Se cagan loco Yo no sé por qué Seatel se caga Houston siempre le mete el huevo Siempre El año pasado Cuando todos pensamos Que chucha Iban a ganar Iban a ganar ese primer partido De la serie divisional Jordan Álvarez Le metió ese palo En el último inning Loco Y lo jodió Se demostró con los Cops de 2016 Con los Marlins de 2002 también Que ganaron el Yankee Stadium Es correcto Es correcto Los Marlins Los Marlins están empezando Con ese nuevo método De franquicia Como lo tienen Claro que no lo están haciendo mal Me parece que no lo están haciendo mal Pero me pareció muy raro Que votaran a la mujer esa Que era la General Mayer Una china Eso me pareció muy raro Porque tengo entendido Que ella como que se fue Porque no cumplieron Con las expectativas Que a ella le habían prometido Como de traer mejores jugadores Invertí un poquito más Creo que Derek Jeter También se fue por eso Como que no han querido Invertir mucho No No han querido invertir Lo que dijeron que iban a invertir Me parece que por ahí va la cosa Entonces eso ya Es como muy dudoso Porque ellos tienen Dentro de todo Tienen buenos jugadores Como prometedores Porque ellos todavía No tienen la plata Para invertir en un contrato grande Ni nada de eso Lo que pasa es que también Están en una división Muy difícil Miami Miami están en una división Que tienen que pelearla Feo 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 Si creo que los Marlins Se ven más que todo eso Crea buenos jugadores Y los Y los da Los treidea Pero no quieren invertir Eso es lo que yo tengo entendido Por lo que se fue Derek Jeter Y la chinita General Mayer Le prometieron ciertas cosas Que después no cumplieron Luis Arrae no quieren dar dinero Por el mejor O sea es que lo que pasa Con Luis Arrae manito Siento yo pues que Que a él no termina Yo creo que es por el fildeo Por ahí se agarran Para no darle la plata Que él quisiera Porque de verdad O sea No hay duda De que Luis Arrae Bateador de contacto Como bateador de averaje Y de estadística Y todo Es el mejor Pero chucha Luis Arrae en defensa No es nada bueno Mano Nada bueno Nada bueno Miguel Andrés Dímelo loco Activo Tú sabes Activo Los concos son muy tediosos Pero hay que hacerlo Porque dan packs Correcto Correcto Los Atlanta También hizo lo mismo Y muy bien hecho Lo ha hecho Ahí está Otro ejemplo Es un equipo Que ha estado No han quedado Obviamente no han llegado A serie mundial Y han ganado Si Pero tú no puedes valorar Solamente eso De un equipo Como franquicia Tú tienes que valorarlo En líneas generales Y en líneas generales En los últimos años Atlanta es uno De los equipos más duros Uno de los equipos más competitivos Siempre están en la pelea Aunque se queden en playoff Valorándolo en ese sentido Siempre están en la pelea Pero es el resultado Del trabajo que han hecho Con sus jugadores Con sus granjas Y con los contratos Que tienen Les permite mantenerse Por más Y con los contratos Y con los contratos Y con los contratos A mi me cuesta mucho decidirme Me cuesta mucho decidirme Quienes pueden ser los MVP Me cuesta mucho Pero de la nacional Acuña tiene que estar entre esos principales Pero me gustaría Mookie Betts Me gustaría que Mookie Betts fuera el El MVP de la nacional de este año Por lo que va a hacer Por eso de jugar shortstop Eso de verdad que eso no se ve casi Ese man lo pone en un 1 de SEA Y ese man siempre hace el trabajo Me gustaría que la nacional fuera Mookie Betts Me gustaría mucho Si, si, si Atlanta le ganó a Houston Atlanta le ganó a Houston Atlanta le ganó a Houston Lo que me refiero es que en los últimos años Atlanta ganó, si Pero hay muchos playoffs que a tanta se ha quedado Y yo he escuchado a fanáticos a Atlanta decir Chucha, pero estos manés Se cagan locos en los playoffs Y antes de ellos quedar campeones Venían de una racha de eso De a la hora de la verdad Se cagaban, loco Ganaron esa, claro que si Y eso, por eso le digo Ese es el trabajo El resultado del trabajo de los últimos años Eso se valora Porque no es solo ganar una serie mundial Y ya Como hizo Kansas City por ejemplo Que Kansas City en el 2016 tenía un equipazo Ellos quedaron campeones y ya pues Ya Kansas City tú no lo escuchas Pero es que ni por ahí Lo duro es mantenerse Mantenerse siendo competitivo Eso es lo difícil Porque no uso pinpoint Ya lo he dicho en otras ocasiones Yo soy vieja escuela Yo juego de show como desde el 2005 Y me quedé con el mirror Con pinpoint no puedo lanzar No puedo Literalmente no puedo Todo es bola o le pego al jugador Eso a raíz es verdad también Él no es un bateador de poder Si, se agarran de eso Se agarran de eso Para no pagarle lo que él quiere O lo que él se merece Para muchas personas Julio Rodríguez en la americana Suena bien Julio Rodríguez ¿Recomiendo comprar el juego? Si, claro que si Cómprenselo Pero si esperan un juego diferente Como lo acabo de decir hace poco Un juego totalmente nuevo Y diferente Con un motor gráfico nuevo No lo compren Tenga mentalizado Que es el mismo juego Con diferentes menús Con una animación de cabello nueva Etcétera Pero es el mismo juego Un nuevo grinding Pero es el mismo juego El mismo Para mí no ha cambiado en nada No hay ni un cambio grande Mira, casualmente Iba a hablar de San Francisco Casualmente iba a hablar de San Francisco Porque es San Francisco De la Nacional El equipo que a mí me gusta De la Nacional Siempre Como que siempre he sentido empatía Por ellos He sentido empatía Por Un equipo por el que yo siempre he sentido empatía En la Nacional Es San Francisco Siempre Me gusta Porque no sé San Francisco Trato de ver sus juegos Y de seguirlos Y todo Y San Francisco Necesita Ya está en pelea Loco Pero Miren que ellos han intentado Invertir Pero no consiguen Los jugadores que quieren Este año consiguieron Un par de jugadores Interesantes Interesantes Pero Están en la división De los Dodgers Para poder hacer algo Les toca invertir No les queda de otra Si San Francisco En los 2000 2000 a 2020 Ajá Por ahí Fue un equipo muy bueno Dominante Un equipo que dominaba Un equipo Que dominaba Dímelo a Maurice Dímelo Me duele el culo De estar sentado aquí Ya pronto El stream Ya pronto El stream Se acaba Quedé quieto Minnesota Campeón Este año Dice Minnesota En un par de años Va a ser un equipo Interesante Porque tiene Muy buenos prospectos Muy buenos jugadores jóvenes Muy buenos No creo que Julio Rodríguez juegue Perdón Julio Urias No creo que juegue más No creo No creo que juegue más Igual que Wander Franco Dudo mucho Que esos manes Jueguen Loco Lastimosamente Ahí está Trevor Bauer Miren A Trevor Bauer Le dañaron Su carrera Loco Le dañaron Su carrera Eso es lo que yo Tengo entendido De 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 eso Si me enteré Y si investigué Y vi video Y todo Y si me piden Mi opinión En conclusión A Trevor Bauer Le acabaron Su carrera Todo por una Guial Que lo quiso Joder Le quiso Sacar plata Porque al final En el juicio No fue culpable Encontraron Las pruebas De que la mujer Estaba Mintiendo Y de que nada más Le quería sacar plata Y ni así Ni así Lo quieren En la grande liga No sé si es que Él tiene otro problema Que yo no sé Y los equipos No han querido decir No sé si es eso Pero le dañaron La carrera Al pelado Loco Porque Mal pitcher No era Buen pitcher Pero parece Que Trevor Bauer Estaba como loquito Estaba medio loquito Me parece Que hay algo Que no sabemos Pero el man Salió no culpable Y ni así Lo quieren Todo por esa guía Loco Le dañó Su carrera Le dañó Su carrera Si vale la pena Comprarlo Para PC5 Claro que sí Hermano ¿Por qué no va a valer La pena Comprar Dishow Para PC5 Yo juego En PC5 Y todavía No encuentro La razón Por la cual No haya valido La pena Sinceramente Hay gente Que dice Que se ve Más fluido En Xbox Pero A la hora Es la misma Baina Es lo mismo Puede que haya Un ligero cambio Pero Es lo mismo Este va a ser Mi último juego Para terminar El stream No he configurado Aquí para ver El tiempo Que tengo En stream Alguien que me diga Cuanto tiempo Tengo en el stream Ya Empecé a las 2 Ya debo tener 3 horas Y este va a ser Mi último juego Si Trevor Bauer Y Gary Cole Jugaban juntos Y todo Jugaban juntos Gary Cole Era el número 1 Y Trevor Bauer Era el número 2 Jesús Luzardo Ese pitcher A mi en lo personal En lo personal A mi Luzardo Si me gusta Verlo lanzarlo El no es un top pitcher El no es un El no es un top pitcher Yo sé Pero a mi Me gusta verlo lanzar Si me gusta Ese pelado Como lanzarlo Luzardo Ese man Si me gusta 2 horas y 40 minutos Si está bien Está bien Este va a ser Último juego 3 horas de stream Casi está bien Si Trevor Bauer Tiene un canal de YouTube Muy bueno Por cierto Muy bueno Yo lo sigo en YouTube Y veo su video De vez en cuando Me gusta su video Cuando fue a Japón A jugar en la liga Todos los Los blogs Que así Todo eso lo vi Me gustó mucho eso Eso de las 40 animaciones Para mi no es verdad Porque yo no he visto Animaciones nuevas En este juego No las he visto Lo que pasa Ese es el tema Que tocamos ayer En el stream Lo que pasa es que Para que los juegos Cambien Como tu quieres Que es lo que yo También quisiera Ojo Los desarrolladores De los juegos Las compañías En este caso San Diego Estudio Tiene que comprar Tiene que invertir En un motor gráfico Y los motores gráficos Son muy costosos Los motores gráficos Son muy caros Y San Diego Estudio Todavía es una compañía Muy chica Hablando de San Diego Estudio Es una compañía Muy chica Para invertir En eso todavía Eso cuesta Mucho dinero Y tú Yo quiero ver Yo quiero ver ese cambio Pero para ver eso Necesitamos un motor gráfico Nuevo Y eso es demasiado Costoso Monetización Si tengo Lo que pasa es que Ahorita mismo Tengo un tema Con YouTube Que me están aprobando Un tema ahí De la monetización Porque yo estuve Monetizando Y ahora paré La monetización Por un tema Con YouTube Y estoy esperando Que me aprueben eso Para volver a monetizar Por eso es que No puedo recibir Donaciones Ni nada Ni cojo Ni cojo Ni hago monetización Por los views Ahorita mismo Un caribe de show Esa tarea brutal No creo que pase Pero tarea brutal Si Tarea brutal Mierda Señores Déjenme su like Por favor Apoyen el canal Eso me ayuda a mi Más de lo que ustedes creen Y eso no les toma Nada de tiempo Eso nada más Baja el dedo Y dale al botón De like Eso no les cuesta Nada loco Por favor Eso a mi me ayuda Eso ayuda A que YouTube Siga recomendando El canal Ayúdeme con esa Por favor Antes de dímelo WVC D Show Que hace Liga Dominicana Si Yo sé Quien es ese man El hace Todos los Roster Y mete Todos los jugadores Y todo Eso está cool Ese contenido está bueno Ese contenido está bueno Y ese man Yo me lo he topado Dos años seguidos Me lo topé En Run Season Al Dominicano ese Dos años seguidos Me tomé ese man De WVC O sea Y las dos veces Me gano Loco A ese man Yo no le he podido ganar Ese man juega Este Dominicano juega Loco No le he podido ganar Siempre son partidos Reñidos Buenos partidos Pero siempre me gana Loco Bueno Las dos veces Que Mugome ha ganado Quiero topármelo este año Para decirle gano Loco Aaron Gamer Dice que ve mi canal Desde D Show 2022 Manito Gracias Loco Lleva para dos años Conmigo Te lo agradezco Manito Porque Yo empecé En el 2022 Yo empecé Con D Show 2022 Ese fue Mi primer Mi primer Mi primer juego Mi primer juego De béisbol Que subí a YouTube Fue D Show 2022 Yo soy nuevo Yo no soy tan viejo En YouTube Como algunos puedan creer Así que te agradezco El apoyo hermano Porque eso quiere decir Que usted está conmigo Desde el día cero Cuando no me seguía Nadie Así que gracias Aaron Loco Gracias De verdad Va al primero Va al primero Va al primero Cuando estaba La carta De Aldi Rochman La Rookie Imagínate Loco Imagínate Antes que Aldi Rochman Subiera a Grandes Ligas Si yo me acuerdo Esa carta Era buenísima Buenísima Esa carta Mi primer MLB Show Fue el del año pasado Manito Usted es nuevo En el juego Santander Bien Santander El cachetón Es lo máximo Hermano Ustedes lo saben Esa es mi carta Favorita del juego El cachetón Ya me duele el culo De estar sentado aquí Muchacho Dice que este James Wood Está bueno Si ya lo tienen Úsenlo Dice que esta carta De James Wood Es buena Dice que tiene Buen swing Dice que tiene Buen swing ¿Qué te parece El Mookie De Life City No lo he visto Mira ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ese Mookie Está bueno Ojalá me salga Si está bueno Ojalá me salga Pausalo Por lo menos Porque ustedes saben Que ya en dos meses Ya esas cartas Las Life City Yo creo que ni las vamos a Ya son inutilizables Nada más sirven para el Collection Ya son inutilizables Ya son inutilizables Ya son inutilizables Va el segundo. Va el segundo. Espérense que los audífonos se me están quedando sin batería, manito. Ah, ahora sí. Agua esta mierda, chucha. Yo siento que yo he jugado, he jugado, he jugado. Y nada que consigo stops, ni packs, ni un carajo, loco. Antes de irte, ¿pueden botar las cartas del colegio? ¿Del set 1? Sí, claro que sí, hermano. Claro que sí. Vamos a enseñatela antes de irme. Vamos a enseñatela. Collection del set 1. Esa carta tan buena. Collection del set 1. Aquí están. Willy Mace. Luce brutal. Field Doe, va a tener una carta que puedo usar hasta fin de año si te da la gana. Criminal, hay gente que le encanta a Willy Mace. Satchel Paige. Que luce brutal. Recta de 102. Curva slider. Con buen control. Un pitcher que también se puede usar hasta fin de año si te da la gana. Y George Brett. Volvió George Brett. El George Brett del 2022. Ha vuelto, señores. Este man, yo lo quiero en mi equipo, loco. A George Brett. El mentado Georgie. Yo lo quiero en mi equipo. Si me siguieron en el 2022, esta era una carta de mi God Squad. Esta era una carta de mi God Squad. En la PC no se puede jugar Dishow. Todavía Dishow no está para computadora. Y mejor que no esté. Porque donde metan Dishow en computadora. Van a empezar los hackers. A hackear el mercado. Y se va el juego a la verga. Así que mejor. Los packs ya los abrí. Los packs los abrí en antes. Y ya no me queda. No me salió nadie. Nada más tengo uno. Y ese lo voy a guardar para cuando. Para cuando coleccione más. Así que bueno, señores. Eso ha sido todo por hoy. Sí, se ven muy bien las cartas de Zed 1. Muy bien. Muy bien. Ha sido todo por hoy, señores. Gracias por estar conmigo. Compartir conmigo en el stream de hoy. Lo que tuvieron ayer. También agradecido con ustedes. Si no tuvieron ayer, vayan a ver el stream de ayer. El stream de ayer fue mi mejor stream en la historia. De creador de contenido de YouTube. Tremendo stream me tiré anoche. Búsquenlo si lo quieren ver. Gracias por estar aquí una vez más. Recuerden, déjenme su like, señores. Si quieren, apóyame. Si les gusta el contenido. Si quieren que yo siga creciendo como creador de contenido. Si quieren que yo les siga brindando un contenido de calidad. Apoyen el canal. Qué manera de apoyar el canal. Dejen su like y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que YouTube, por medio de su algoritmo. Ellos funcionan a base de likes y de comentarios. Mientras más likes ustedes me dejen. YouTube, el algoritmo de YouTube más recomienda el video. Y el video le llega a más gente. Eso quiere decir que voy a tener más suscriptores. Eso quiere decir que la monetización va a ser mucho mejor. Y eso resulta, o sea, eso. Como resultado final queda que yo les traiga mejor contenido y de mejor calidad. Gracias a todos nuevamente. Déjenme su like que eso me ayuda muchísimo. Y mañana no voy a hacer stream. Mañana es domingo. Mañana es tiempo para mi señora. Porque si no me botan de mi casa y me botan la cámara y se acabaron los streams. Así que en la semana voy a anunciar cuándo vengo con stream. Gracias por lo que tuvieron. Si no tienen el juego, cómprenselo. Si esperan un juego nuevo y diferente, no se lo compren. Es el mismo juego. Si les gusta el béisbol como a mí, cómprenselo. Yo me estoy divirtiendo. Estoy grandeando. Estoy haciendo más stream ahora con ustedes. Me estoy divirtiendo. Estoy pasándola bien. Así que no quiero estar repisiendo la misma jugazón. Les aviso en la semana por medio de Instagram. Síganme en Instagram. No mucha gente me sigue en Instagram. Y quiero hacer que la cuenta de Instagram crezca. Por Instagram es donde me comunico con ustedes. Anuncio los videos que estoy subiendo. Esos videoclips dedicados que tanto les gustan. Y es donde anuncio los días de los streams. Síganme en Instagram para que estén pendientes. Cuando va a ser el próximo stream. Y nos vemos la próxima. Peace. Peace.